moviendo en los grupos que tenemos para que esta sala esté llena, de verdad tiene que estar llena por la persona que tenemos hoy como invitado, ¿va? Entonces, otra cosa sumamente importante, todos con la cámara abierta para poder darle el respeto que se merece esta persona que te vamos a presentar, tienes que tener libreta en mano, lapicero, porque todo lo que esta persona te va a decir, todo lo que sale de su boca literal son perlas de conocimiento que a ti te van a ayudar en tu proceso, en tu desarrollo personal en este proyecto, ¿va? Entonces, espero que ya todos estén listos aquí en sala porque quiero presentarte a un líder, a una persona desde Tijuana, desde Tijuana, Baja California, originario de Tijuana, Baja California, que emigró a los Estados Unidos buscando el sueño americano, pero que solamente encontró el sueño a través de vida divina. Una persona que es abogado de profesión, pero agente de cambio por propósito y convicción. Una de las personas que se ha puesto como meta y como misión poder transformar y bendecir miles y miles de familia alrededor del mundo y que puedo estar seguro, y no solamente hablo por mí, sino por muchas personas que están aquí, que han sido impactados de manera positiva, de manera directa o indirecta, de alguna forma han sido impactados por esta persona, ya sea a través de un post que hayas leído, a través de un audio que hayas escuchado de él, a través de un video que hayas visto de él, te ha enseñado y te ha dado, pues, la visión y te ha mostrado el camino que tienes que seguir en esta gran profesión. Entonces, yo quisiera que todos realmente puedan abrir su cámara y puedan empezar a poner ahí palabras de... Tiento, ¿sí? Para el líder que vamos a tener aquí, porque no siempre se puede tener en la sala a un líder, Diamante Corona de vida divina. Así que, por favor, ayúdenme a recibir con jueguitos, con aplausos a nuestro líder, Diamante Corona, Manuel Wilkins. Eric, ¿me ayudas a ponerlo como co-host igual, por favor? Para que... ...su audio, te lo agradeceríamos muchísimo. Por ahí, ya te... Listo, listo, líder. Ya puede abrir su micrófono y es un gusto poderlo tener aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque yo sé que está sumamente apretada su agenda y gracias por darnos este tiempo de calidad. Al contrario, chicos, gracias a cada uno de ustedes. Edward, gracias por tomarme en cuenta. También Eric, Karim, por allá, todos los líderes de esta tremenda organización, el cual siempre les estimamos muchísimo y les queremos bastante. Y queremos que ustedes puedan también lograr el mayor resultado posible en todo su proceso. Como dijo Edwards, hoy me toca, creo que, aportarles muchísimo valor a través de la historia que prácticamente Dios me ha permitido vivir en estos ya seis años, siete años, dentro de la industria de redes de mercadeo. Bueno, voy a empezar por contarme mi historia, pero también quiero hacer también esto importante, que antes de Vida Divina jamás había hecho redes de mercadeo, ¿ok? Entonces, yo entro siendo un novato dentro de esta industria. Anteriormente, había trabajado en los Estados Unidos en trabajos tradicionales, fábricas, construcción, como un troquero. Estar obviamente tratando de vender algunas páginas de Facebook, vendiendo chocoflanes en la cajuela del bote pateado. Entonces, andando, ahora sí que picando piedra por muchísimas partes, pero yo entendí algo que cuando tú o cualquier persona que no hemos adquirido el conocimiento especializado o no tenemos esos accesos abiertos con personas que tienen resultado, es casi imposible salir adelante. Si me entiendes, uno llega bien rápido a la ley del tope. Entonces, yo siempre he dicho que cuando una persona realmente quiere trascender en su vida, no ocupas dinero. Lo único que ocupas es el conocimiento correcto, mentores y accesos correctos, por si lo quieres apuntar. Entonces, siempre los trabajos tradicionales, pues siempre tiene una ley del tope, donde vas a llegar a un máximo y después de algunos años va a seguir sucediendo lo mismo. Entonces, no había encontrado ninguna oportunidad, ninguna oportunidad. Para mí la vida ha sido un proceso desde que estoy jovencito muy interesante porque yo crecí, obviamente, en un hogar donde jamás vi un modelo de referencia como un padre. Si me entiendes, yo crecí con una mamá soltera. La persona, mi papá se va a los tres años, cuando yo tenía tres años de edad, siendo un niño muy, muy pequeño. Obviamente se va de la casa y ahora sí que la vida para mí fue mi mejor universidad, ¿verdad? Fue mi mejor universidad. Tuve que aprender a través de muchos tropiezos, muchos golpes, traiciones, desilusiones. Y vele sumando todo lo que tú quieras y ese es prácticamente, ahora sí que mi mejor universidad, la vida. Entonces, llego a los Estados Unidos. Llego a los Estados Unidos, emigro a la ciudad de Fresno, California. Antes, pues, no tomé los detalles de investigar a dónde venía yo a la ciudad de Fresno, California. Y para que ustedes sepan, la ciudad de Fresno, California, inclusive lo puedes buscar en Google, es la ciudad número uno en todo Estados Unidos que no hay trabajo y la más mal pagada de todo Estados Unidos. Ok, entonces, yo no investigo, me vengo a ojos cerrados, obviamente a la ciudad de Fresno. Llego a una casa y estoy de arrimado en el último cuartito de esa casa, viviendo con cuatro personas en ese cuartito. Inclusive, mis hijas dormían en el piso. A veces rotábamos, yo dormía en el piso, ellos en la cama, dependiendo. Y cuando llego aquí, lo primero que pregunto, obviamente, ¿qué tengo que hacer para sacar adelante a mi familia? Y la persona que me rentaba ese cuartito me dijo, pues, te tienes que ir al campo a trabajar. Y fue así como cuando ves la película de más que se le cae la cara y los ojos se le salen hasta la calle, así se le regresan. Y sabes cómo. Entonces dije, ¿qué es lo que tengo que hacer, perdón? Tienes que irte, obviamente, al campo a trabajar. Ay, sí, aquí es como se gana la vida en el campo. Y yo me quedé en el campo. Dije yo, Dios mío, imagínate, de joven siempre mi mamá me enseñó a trabajar fuerte. Ya era algo que a mí no me sorprendía. Al llegar a Vida Divina no era algo nuevo para mí. O sea, el poner la práctica de trabajar y enfocarme ya no era algo que me pudiera sorprender ni decir, eso es lo que tengo que hacer. Porque mi mamá, me tocó una mamá muy estricta que desde muy chico me enseñó a trabajar. Entonces, me enseñó, obviamente, a vender pañales. Me enseñó a vender calcetines, chamarras, gorras. Vendía viperes. Vendía de todo. ¿Sí me entiendes? Me ganaba la vida siempre vendiendo. Y para mí ya era algo muy normal. Entonces, desde jovencito a los 19 años, obviamente, pude poner un pequeño negocito chiquito. En donde me iba muy bien porque trabajaba bastante duro. Entonces, por temprano abría mi negocio y en las tardes iba a la universidad. Y a la universidad iba vestido de traje porque era una regla de la universidad. Mi mamá me inscribió a una universidad demasiado estricta en la ciudad de Tijuana. Que ibas de uniforme. Traje gris, corbata color guinda, zapatos boleados y pelo cortado. Y si tú te rapabas el pelo, era suspendido de esa universidad. Ya no te aceptaban. Ok, entonces te corrían de esa universidad, era suspendido de una universidad demasiado estricta. El tecnológico de Baja California, ahí fue donde mi mamá me inscribió. Entonces, yo estaba estudiando en la universidad, tenía mi negocio. Obviamente, ojo con esto, yo no hablaba el idioma, ojo con esto. Yo no hablaba el idioma de que soy emprendedor, de que el desarrollo personal, yo no sabía nada de eso. Simplemente chambiaba y sabía, y usaba mi lógica. Sabía que si vendía algo en 10 pesos, a mí me costaba 5, yo me ganaba 5 dólares. Y esa era la forma de ganarme la vida. Estudié para abogado, me recibí de abogado. Este, en algún punto de mi proceso de 4 años y medio, 5 en la universidad. Este, voy a litigar un despacho. Ojo con esto, no me pagan por, no sé, algún tiempo determinado. Y lo único y mi conclusión era que yo ya estaba corriendo mi negocio, me iba muy bien. Vendía celulares, vendía vipers, arreglaba, obviamente, también los vipers por ahí. Entonces, empecé a tener una clientela que, gracias a Dios, pues yo les brindaba el servicio. Y me empezó a ir muy bien. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Aquí me voy a morir de hambre, brother. En este despacho donde no me pagan, ¿no? Y lo único que me decían era, todos comienzan igual. No te vamos a pagar. Y yo le decía, pues, oye, entonces, ¿cómo voy a entregar? Obviamente, ¿cómo voy a entregar las copias? Este, de Tijuana, Ensenada. Son cuatro horas, casetas. Estás, no, tú tienes que poner de ti, tú tienes que aprender, que así todos empezamos. Entonces, yo dije, ok, perfecto, ¿no? Entonces, lo intenté, estuve intentándolo como un mes. Y yo dije, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Y ya iba a tres años y medio de la carrera. Terminé mi carrera solo por entregarle el título a mi madre. No sé si te identifiques conmigo, pero al terminar la carrera, a mí ya no me interesaba la carrera. Es más, tres años y medio en adelante ya no me interesaba la carrera. Simplemente estudiaba, me memorizaba las cosas, contestaba los exámenes, pero no me interesaba la carrera. ¿Por qué? Porque yo ya de alguna manera me estaba involucrando en el mundo del emprendimiento sin manejar los términos de ser yo un emprendedor. O sea, yo ni sabía que era un emprendedor. Yo vengo sabiendo todos estos términos cuando ya entro a vida divina, cuando ya conozco a Armand Puyol. Yo ya empiezo a entender ciertos términos, pero simplemente luchaba por salir adelante. ¿Por qué? Porque siempre miré una mamá necesitada que ocupaba que alguien le ayudaba y esa persona, pues ahora sí que yo cubrí ese espacio, ¿no? Para poder siempre ayudar a mi madre. Entonces, cuando llego a la ciudad de Fresno, ojo, y me dicen, vas a ir al campo, un infarto es poco, casi me da el infarto es poco. O sea, yo dije, ¿a dónde voy a ir al campo? Entonces, ¿y qué voy a hacer en el campo? Ah, pues vas a podar la uva, vas a podar algodón, y yo lo voy a hacer, ¿no? Porque recuerda algo bien jovencito, bien chambeador, de alguna manera sin darte cuenta, pues tienes como esa barrera, o no aceptas el poder, o era demasiado el poder obviamente aceptar que tú ibas a ir al campo. Pero creo que fue la mejor forma en mi persona de poder conocer a otro Manuel Wilkins que estaba y vivía dentro de mí. ¿Por qué? Porque comienzo un proceso de 10 años para poder encontrar la oportunidad de vida divina, y ahí Dios, ahora sí que como dijo Edward, ahí Dios, ahora sí que me empieza a meter en la trituradora, y empiezo, obviamente, cuando voy al campo, yo lloraba, me desesperaba, y yo decía, ¿cómo es posible que yo estoy aquí en el campo a 110 grados, un calorón, sudando, cuando yo anteriormente tenía mi negocio, me iba bien, no es justo, pero era simplemente un proceso que yo necesitaba verdaderamente en mi vida, y entendí que Dios me empezó a procesar, entendí que Dios me quitó ese corazón duro, entendí que Dios iba a moldear mi manera de pensar, entendí que Dios, obviamente, iniciaba un proceso nuevo en mi vida, y para iniciar un proceso nuevo en mi vida, me iba a despojar de muchísimas, muchísimas cosas que me iban a doler, entendí que apenas experimentando ese tipo de procesos y trabajos y experiencias, me iba a convertir en una persona mucho más humilde, e iba a entender las necesidades de mi prójimo, entendí que estando en ese tipo de trabajos, estoy hablando de ir al campo, ser un troquero, trabajar en la construcción, trabajar en fábrica donde hacíamos jugos, entendí que prácticamente Dios me había apartado, y que iba a empezar un proceso en mi ser, en mi interior, en mi persona, en mi mente, en mi visión, en todo lo que se refería a Manuel Wilkins, para después de 10 años, ojo con esto, poder encontrar la oportunidad de mi vida, y sucede que muchas veces nosotros queremos un resultado estilo microondas, queremos un resultado que lo queremos meter al microondas, ponerle tres minutos, y que salga un rango que se llama diamante, el cheque diamante, la vestimenta del diamante, la casa de diamante, los Mercedes, no sé, todo diferente, la prosperidad, y te tengo noticias, no va a ser así, no va a ser así, si tú piensas, y tú tienes un concepto del éxito, que todo es rápido, pues tienes un concepto del éxito muy equivocado, porque para realmente poder irnos a un próximo nivel, lo primero que tenemos que cambiar, es nuestro interior, y es la manera de pensar, y de ver absolutamente las cosas, ¿cierto? Y para eso yo duré 10 años, trabajando en el campo, trabajando en la construcción, según yo vendía páginas de Facebook, chocoflanes en la cajuela de mi carro, un amigo mío de la iglesia, me cedió su ruta, de limpiar oficinas, me dio 8 oficinas, que las limpiaba de noche, y terminaba a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, súper cansado, dejando mis hijas en la casa, obviamente, en lo que salíamos a limpiar las oficinas, ya que temprano era troquero, en la tarde limpiaba oficinas, total de que siempre estaba ocupado, exhausto, bien cansado, y no estaba encontrando una oportunidad, la vida no me estaba volteando a ver, con una oportunidad, la vida me estaba procesando, 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 y la vida me procesó, y me metió en esa trituradora, en diferentes niveles, me metió en el nivel, que ni siquiera entiendo que está pasando, pero me está doliendo hasta el fondo, pero al fin del día, me está procesando la trituradora, pasé por la experiencia de entender un poco lo que sucedía, pero al final, obviamente la vida me estaba triturando, me estaba procesando, y entendía un poco por qué sucedían las cosas, pasé por el nivel de, obviamente, de ya madurar durante el proceso, y ahora ya darle gracias a Dios, por las cosas que me estaban pasando, si me entiendes, y fueron 10 años, que en aquel momento, pues no me gustaba vivirlos, en aquel momento a lo mejor estaba enojado, estaba obviamente modo víctima, señalaba a cualquier persona, que era el culpable de lo que a mí me pasaba, señalaba a mi mamá que era la culpable, señalaba obviamente el poder haber perdido mi familia, también señalaba a la persona que estaba conmigo por años, o sea, todo el mundo era culpable, menos yo, ¿se identifican conmigo? o sea, cuando uno verdaderamente no está encontrando su propósito, o no estás entendiendo por qué las cosas suceden, somos bien buenos para señalar a la gente que está alrededor de nosotros, y echarle la culpa de nuestros procesos, pero ¿qué sucedió? Dios dijo, ¿sabes qué? ya te voy a dar un estate quieto, ya son muchos años, no entiendes Manuel, eres demasiado rebelde, no te dejas gobernar por nada, piensas que tú tienes la fórmula, siempre estás atrasado, siempre estás perdiendo dinero, siempre tomas malas decisiones, no aportas nada bueno a tu familia, ¿por qué? porque nunca en tu vida te has dejado guiar por nadie, si se identifican con esto, ¿ok? pero te voy a decir algo, posiblemente si tú estás en esa situación, va a llegar un punto, que te vas a cansar, porque cuando tú no tienes un mentor, cuando tú no tienes una persona que te guía, cuando tú no tienes una persona que ha pasado ya por todas, y te evita muchos fracasos, atrasos, pérdida de dinero, meterte en decisiones que no son las correctas, lo único que, lo único que, en lo cual nos enfrentamos, son a demasiadas desgracias, o cosas que no queremos vivir, pero que ya estamos enfrente de ellas, ya no sabemos qué hacer, porque estamos dentro de ellas, perdimos el control de las cosas, ahora para remendar y remediar, tenemos que molestar inclusive a personas, que no necesitan ser parte de la experiencia, que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, porque ellos han esforzado, por tener su vida en orden, si me están siguiendo la línea aquí, ejemplo, tu mamá se ha esforzado, tiene un pequeño ahorro, pero tú como hijo bien rebelde, tú como hijo con malas amistades, tú como hijo, te juntas con los de las cervezas, con los borrachos, te sucede algo, y como eres una persona, que no tomas el control de tu vida, mamá préstame tu pequeño ahorro, oye, tienes cinco años ahorrando, tu mamá hijo, le partiste en la goma, su ahorro, ya vas y se lo quitas, no manches, y tu mamá, ay mi hijito, pues eres mi hijo, órale pues, pero te digo algo, no es justo, ¿por qué? porque no hemos tomado responsabilidad de nuestra propia vida, entonces, yo aprendí por la mala, yo aprendí por trituradoras, yo aprendí por tener el agua hasta el cuello estarme ahogando, yo aprendí porque perdí mi familia, yo aprendí por ya no poder ver a mis hijas, yo aprendí hasta que quedé viviendo en la calle en mi carro, yo aprendí cuando nadie ya daba un cinco por mí, cuando agoté todos mis recursos, cuando hice hasta lo que no y todo me salió mal, cuando intenté y pensaba que yo tenía la forma hacia el éxito, y ni siquiera sabía que me encontraba en un estado mental que se llama inconscientemente incompetente, es decir, no sabía que no sabía, no sabía que no sabía dirigirme con las personas, no sabía que no sabía que no tenía humildad, no sabía que no sabía que era una desgracia en mi familia, que todo lo que hablaba, todo lo que decía, todo lo que hacía, atrasaba a toda mi familia, siempre nos metía en problemas, no sabía que no sabía, a lo mejor buscar a lo mejor un negocio que me diera, o dejarme guiar por alguien, no sabía que no sabía que necesitaban aprender a ser humilde en las relaciones con las personas, dejar de hablar, aprender, escuchar a la gente que tiene resultados, es decir, me encontraba en una posición que se llama inconscientemente incompetente, no sabes que no sabes, ni por aquí te pasa, es decir, en pocas palabras, estaba extremadamente dormido, con los ojos abiertos, pero extremadamente dormido, con los ojos abiertos, yendo por la vida, no pegándole a nada, no haciendo algo positivo en mi vida, y que pudiera ayudar a la gente que está a mi alrededor, de lo positivo que yo tengo, es decir, me aferré a mis propios pensamientos, no aceptaba que tenía pensamientos de pobreza, no aceptaba que no podía, que no sabía dirigirme hacia adelante, siempre pensé, que yo era el que tenía la solución, que yo era el que tenía la guía, que yo era el que tenía la ruta perfecta, y sabes que, Dios me dijo, ya es tu tiempo hijo de que te meta, no en una, en varias trituradoras, te voy a hacer, bien humilde, y para eso, voy a reventarte el ego, ay canijo, y ahí me dolió, cuando pierdo a mi familia, cuando no puedo ver a mis hijos, cuando quedo durmiendo en un carro, cuando se me infectaban los ojos, cuando dormía en ese carro, por más de seis meses, cuando no era nada cómodo dormir en ese carro, cuando lo único que comía eran Coca-Cola, con nachos y jalapeños en las gasolineras, porque no me alcanzaba para nada, para cortarme el pelo, tenían que pasar dos meses, porque no tenía para cortarme el pelo, ni siquiera vestirme de la forma correcta, entonces, ahí empecé, a ser un hombre humilde, ahí empecé, a prometerle a Dios, ser una persona diferente, ahí empecé, a tomar conciencia de mi vida, y ser responsable, de mi propia vida, ahí decidí, jamás volver a señalar a nadie, por mis desgracias, ahí dije, ¿sabes qué? Una sola oportunidad, que tú me des Señor, y seré la persona, ojo, más trabajadora, del planeta tierra, más responsable, del planeta tierra, más disciplinado, del planeta tierra, un modelo de referencia, para las naciones, la persona, que más va a invertir su tiempo, en su desarrollo personal, y yo le prometí eso a Dios, y te voy a decir algo, y Dios me decía, ¿seguro que tú quieres una oportunidad Manuel? Mira Manuel, esta es tu vida, a tus 36 años de edad, este es tu resultado, perdiste tu familia, vives en un carro, debes cuatro meses de tu carro, te corrieron de un departamento, porque no puedes pagarlo, a duras penas, y comes hijo todos los días, no tienes ni cómo vestirte bien, esta es tu vida real, pero tú me estás pidiendo una oportunidad Manuel, y yo le decía al Señor llorando, dame una oportunidad, una sola oportunidad, y te prometo, que el resto de mis días, voy a servir a las personas, y Dios me decía, ¿tú estás seguro, que tú quieres una oportunidad? Yo le decía, yo estoy seguro, que yo quiero una oportunidad, y me decía, ¿tú estás seguro, que tú quieres una oportunidad? estoy 100% seguro, que yo quiero una oportunidad, y Dios me dijo, porque si te la doy, no te voy a dar el beneficio, de más a menos, si yo te doy una oportunidad, va a ser de menos, de mucho menos, una vida súper austera, a más, y ahí voy a ir probando tus actitudes, ¿tú quieres una oportunidad Manuel? Sí quiero una oportunidad, quebrantado, con los lágrimas en mis ojos, sin poder hablar con mis hijas, perdí mi familia, perdí mi matrimonio, perdí amistades, perdí amigos, todo mundo me bloqueó, nadie daba un 5 por mí, todo mundo, todo mundo aseguraban, que iba a vivir debajo, de un puente como un homeless, y yo estaba pidiendo, una oportunidad, y Dios me dijo, si te doy una oportunidad, vas a comenzar, viviendo en un carro, Manuel, ¿quieres todavía la oportunidad? Aquí viene tu cambio, ¿quieres todavía la oportunidad? Sí quiero la oportunidad, excelente, entonces, tu nueva historia, la que mucha gente, te va a conocer, la que mucha gente, te vas a impactar, la que mucha gente, vas a conectar, en su corazón, la que mucha gente, se van a relacionar, comienzas tú, tu nueva historia, viviendo en un carro, yo no sé, por qué es lo que tú estás pasando, tú estás pasando, mi líder, hoy, en esta tarde, en este comienzo del 2023, pero déjame decirte algo, si tú estás pasando por momentos difíciles, que es lo más seguro, porque esta vida, te voy a decir algo, en cualquier nivel social, en cualquier nivel económico, psicológico, espiritual, que tú logres llegar a próximos niveles, los problemas jamás se van a acabar, siempre van a existir, siempre va a haber nuevos retos, siempre va a haber nuevas trituradoras, siempre va a haber nuevos problemas que resolver, siempre va a haber, no importa, en el nivel que tú te encuentres, y Dios me dijo, tú estás seguro, quieres una oportunidad, yo estoy seguro, te vas a San Francisco, a manejar como Uber, duermes en tu carro, debía tres meses de mi carro, ya me habían corrido del departamento, y ahí comienza, la verdadera historia, salgo de una nercería, nercería es donde cuida los arbolitos, le quitas la soca de los árboles, los limpias, los mantienen dentro como de unas casas de plástico, con alguna temperatura especial, para que la fruta crezca, limpiar la fruta, eso es una nercería, yo trabajaba en una nercería, y ahí es donde conozco, obviamente a José Luis Pastrana, en esa nercería, y José Luis dice que cuando me conoció, obviamente me vio ser un chico diferente, que hablaba diferente, que tenía un poco de educación, porque mi mamá siempre, cuando yo estaba joven, siempre, siempre me enseñó, obviamente, y me dio un poco de educación, entonces me vio diferente, y se dirigió conmigo, y me presentó la oportunidad, en ese momento, la misma que le dije que no, pero después de un tiempo, cuando me corrieron de esa nercería, y me estaba ahogando en mi departamento, con tres meses de renta que no podía pagar, me acordé de José Luis, y ahí le llamo, y ahí comienza esta nueva historia, con el poco dinero que tenía, me suscribí a la empresa, pero aquí hay algo importante, es muy diferente, cuando tú te suscribes, a cuando tú tomas una decisión, de hacer algo diferente, una decisión, a una suscripción, cuando tú te decides, es porque le vas a decir al mundo, qué es lo que tú tienes, es porque no vas a ser un agente secreto, de vida divina, en el closet metido, sin que nadie sabe, que tú eres un networker, que tienes una oportunidad, que aportas un cambio, que puedes llegar a una familia, a crear beneficios, cuando tú ya tomas una decisión, es porque tú ya vas a poner el enfoque, vas a trabajar, vas a hacer que las cosas sucedan, y yo tomé una decisión, de cambiar verdaderamente mi vida, y qué te llevó ahí Manuel, los golpes tan duros, que me dio la vida, inclusive, que son cicatrices traumales, que te quedan, como persona, porque a veces no aguanta, los golpes emocionales, te quedan cicatrices traumales, como persona, y aún así, a mis 36 años de edad, por si aquí hay jóvenes, que dicen, no le he pegado, ya quiero ser diamante, ya en dos meses, hijo, es un proceso de vida, es un proceso de transformación, es un proceso de cambiar, tu forma de pensar, tus hábitos, es un proceso de cambiar, obviamente, tus disciplinas, yo no digo, que no salgas a la calle a vender, y te ganes una lana, por vender productos, pero el proceso, precisamente, lleva un tiempo, y es aquí, donde, como dice uno de mis mentores, el 98% de los emprendedores, que emprenden, salen hacia adelante, tiran la toalla, porque no están dispuestos, a soportar el proceso, ahora, que el proceso me regala a mí, apúntale por ahí, que el proceso me da a mí, apúntale por ahí, que el proceso me trae a mí, como crecimiento personal, apúntale por ahí, que el proceso, que yo estoy viviendo, quiere mostrarme a mí, apúntale por ahí, toda persona, estoy hablando en general, sin carácter, se destruye a sí misma, ¿ok? Entonces, ¿qué me da el proceso? El proceso, te forma un carácter, todo líder, con resultado, hombre, con resultado, mujer, con resultado, habla con ellos, estudia su historia, todos somos hombres, y mujeres, de carácter, la vida, los procesos, trituradoras, me han formado, este carácter, de guerrero que tengo, que me da el proceso, de beneficio, me forma esta mentalidad, de guerrero que tengo, y cuál es esa mentalidad, de guerrero que tengo, excelente, que cuando la gente, me diga que no, no me enojo, no lo tomo personal, no creo un sentimiento, negativo hacia esa persona, sino que entiendo, la naturalidad de mi industria, que la gente, el 98% de las personas, no les interesa, este tipo de negocios, pero como ya tengo, el carácter, la mentalidad correcta, hacia este tipo, de negocios, en específico, no me aguito, no salgo corriendo, no le hablo a mi apla, en llorando, con un drama, no es para mí, no es justo, me voy de la empresa, la empresa no sirve, ya me habían dicho, mi abuelita, mi tío, mi primo, ya sabes, todo el drama, una persona con carácter, no entra en situaciones, dramáticas, hello, no le interesa el drama, no participa en el drama, no es parte del drama, estamos aquí todos, porque el drama, ya no le importa, lo que le importa, es el propósito, y la visión, que Dios te ha dado, a través de los procesos, que has podido formar, carácter, has podido formar, la mentalidad correcta, de un emprendedor, de un visionario, de un empresario, de un modelo de referencia, que se necesita, transformar, por medio, precisamente, de todos los procesos, que tú, vas a vivir, yo no sé, por qué tú estés pasando, en este día de ahora, yo no sé, por qué tú estés, arrastrando cosas, del 2022, yo no sé, por qué tú estés pasando, en este día, pero tienes que entender, que para convertirte, en una persona, completamente, con resultados, abundante, en todas sus áreas, es necesario, empezar a cambiar, lo más pronto posible, nuestra forma de pensar, construir ese carácter, y este punto, es importante, entender, que cada cosa, que tú hagas, abras los ojos, cierre los ojos, escuches algo, veas algo, comuniques algo, todo lo que tú hagas, lleva un sentido, de responsabilidad, en tu vida, y no voy a entrar, en el punto, de ganar dinero, que también dinero, es ganar, es una gran responsabilidad, por eso, a veces, no estamos llegando, al punto que queremos, ¿por qué? Porque hay personas, que el dinero, les enferma, los vuelve locos, llegó a diamante, se volvió loco, el tipo, ya no lo volvieron, a ver por la red, quemó llanta, ni se le vio el polvo, hijo, ¿cómo si? pues el dinero, lo volvió loco, en lugar de, de invertir, más en la red, en lugar de invertir, más en su persona, en su mentalidad, en su desarrollo, personal, en lugar de buscar, mentores especializados, que le saquen, el mayor provecho, en lugar de buscar, un tipo, que te levante, a las cuatro de la mañana, te haga hacer dos horas, de ejercicio, ah no, te vuelves loco, por eso, el dinero, no es para todos, ¿por qué? porque inclusive, para eso, y el dinero, va ligado con un rango, y va ligado, con la cantidad, de personas, que puedas ayudar, inclusive, para eso, necesitas ser, una persona, extremadamente, responsable, inteligente, para que no te mueva, el dinero, y seguir enfocado, en la visión, para que el dinero, no te mete, en una zona, de confort, y digas tú, no, ya estoy a gusto, ya estoy concha, ya, ya, ya a mí, no me toca hacer nada, no hijo, ahora entiendes, porque la vida, siempre, me llevó, por procesos, trituradoras, ¿por qué? porque, entendí, que cuando llegué, a vida divina, había perdido, todo, no tenía, nada, estaba en ceros, y yo le doy, gracias a Dios, que había perdido, todo, y porque le das, gracias a Dios, de haber perdido, todo Manuel, le doy, gracias a Dios, de que me quitaron, mi departamento, le doy, gracias a Dios, de que estaba, en la calle, le doy, gracias a Dios, de que empecé, a crear una dependencia, absoluta, con Dios, y con mi persona, le doy, gracias a Dios, que a través, de esos procesos, donde me quedo solo, me puedo encontrar, conmigo mismo, y convertirme, en una mejor persona, le doy, gracias a Dios, porque me despojó, de todo lo que me distraía, para ser una persona, y un enfoque, obviamente, en lo que yo quiero lograr, porque muchas veces, te está distrayendo, no sé, pero te está distrayendo, algo, ejemplo, te pueden distraer, malas amistades, te pueden distraer, amigos incorrectos, te pueden distraer, gente que no aporte, valor a tu vida, seguirlos escuchando, te puede distraer, cualquier una novela, te puede distraer, la tele, te puede distraer, el compadre, te puede distraer, cuantas cosas, no en esta actualidad, te pueden distraer, te pueden distraer, inclusive agarrar, el mismo teléfono, te puede distraer, y no hay un enfoque, no logramos un enfoque, en lo que queremos lograr, porque hay demasiadas distracciones, y yo le doy gracias a Dios, que perdí todo, y logré un enfoque absoluto, en esta nueva oportunidad, que Dios me dio, punto número uno, cuando empiezo en vida divina, ojo con esto, me prometí jamás perder, ni un segundo de mi tiempo, no juntarme con personas, dos, que me resten valor, incluyendo la familia, no meterme en lugares, donde no necesito estar, no escuchar cosas, cosas que no necesito escuchar, cinco, no dejarme influenciar, por terceras personas, que me inciten, provoquen, y me orillen, a tomar decisiones, que no son, las correctas, estamos aquí todos, o que de repente, me meto en un problema, ya no sé cómo salir, ahora ya debes una lana brother, cómo, pues es que, le hiciste caso a Pedrito, y Pedrito, pues ya te metió una bronca, dijo, ah es que yo no sabía, ya estás hasta el gorro, si me entiendes, no perder mi tiempo, no juntarme con personas, que me resten valor, no escuchar, no ver, no meterme en lugares, donde no tengo que meterme, no salirme el fin de semana, a las discotecas, a ponerme borracho, a seguir escuchando, a esas personas, que no me aportan valor, es decir, una plática de esas, no me aporta valor, no me convierte, en una mejor persona, decidí, como los mejores futbolistas, del mundo, ¿qué crees que hacen ellos? si me pueden poner aquí, en el chat, es una sola palabra, ¿sabes qué hacen los mejores futbolistas, del mundo, aparte de ser disciplinados, porque lo son, son los mejores futbolistas, son, son extremadamente, disciplinados, diría yo, decidí, concentrarme, enfocarme, completamente, o podríamos usar esta palabra, consagrarme, completamente, a mi profesión, ¿qué hacen los mejores futbolistas, del mundo? Siempre están entrenando, siempre están comiendo, de la forma correcta, siempre están escuchando, mentores correctos, la información, que entra a su mente, es la información, de excelencia, salen al campo, ganan campeonato, se regresan a su casa, con su núcleo, más importante, ¿cuál es el núcleo, más importante? su familia, siguen entrenando, siguen mejorándote, sigues, obviamente, yendo hacia adelante, sigues presentando, la oportunidad, sigues vendiendo, el producto, sigues reclutando, regresas a tu hogar, a lo más importante, a lo que es, tu familia, te sigues preparando, te sigues mejorando, todos los días, decidí consagrarme, por completo, a mi profesión, del network marketing, ¿por qué? porque decidí, ya no escuchar, personas, que me resten valor, decidí, ya no juntarme, con gente, que me reste valor, decidí, ya no escuchar, a los mismos amigos, que siempre, son las mismas, pláticas, de siempre, criticando, al nuevo, que llegó en el trabajo, ya lo viste, como está vestido, oye, lo viste en el baile, pidió una botella, se sentó hasta el frente, o sea, dices tú, ¿es verdad, hijo, que te encantan, esas pláticas? ¿es verdad, que quieres estar, en esos círculos, de personas, es neta, hijo, yo decidí, apartarme, inclusive, de mi familia, si así, fuese necesario, porque yo te voy, a decir algo, cuando tú tomas, una decisión, ni siquiera, tus padres, te van a entender, porque lo que tú ves, esa visión, que Dios te entrega, es una visión, singular, es decir, sólo tú, la entiendes, cuando tú empiezas, a soñar, cuando empiezan, a hacer ese deseo, ardiente, dentro de ti, cuando luchas, por algo, que te saca, de tu zona, de confort, y que tus familiares, tus amigos, te ven diferente, ya no te ven, dentro de la cubeta, siendo uno más, de la cubeta, te ven, que estás luchando, por salir de la cubeta, por ser diferente, por convertirte, en ese líder, por ser un modelo, de referencia, por aferrarte, a lo que tú ves, aferrarte, a tus ideales, hacerle caso, a tus mentores, ser una persona, diferente, déjame decirte, que la gente, que está a tu alrededor, te va a ver, como un bicho raro, hijo, el punto es, te vas a aferrar, a seguir adelante, creyendo, lo que tú ves, no nomás creyendo, accionándolo, con tu ves, si vale la pena, yo creo que, es la mejor decisión, que tú puedes tomar, en vida divina, cuando yo dije, que si, encontré, mi propósito, de nuevo, te voy a decir algo, yo ya no soñaba, yo también, llegué a pensar, y decía, esa gente, que habla de sueños, son bien mentirosos, es mentira, en esta vida, ya no se puede soñar, es mentira, que podemos lograr, cosas grandes, yo mismo, me cortaba las alas, porque lo más poderoso, de un ser humano, son sus palabras, tus afirmaciones, o tus negaciones, te van a detener, tus afirmaciones, te van a dar, el empuje, la energía correcta, de ir hacia adelante, obviamente, a lograr, a desarrollarte, a crecer, como persona, yo sentí, como que me aventaron, al mar, con una, con una bola, de acero, y me la amarraron, en un tobillo, y jamás, podría salir, de ese mar, sentía, que me estaba ahogando, no podía proveer, a mis hijas, ni un centavo, no podía comprarle, ropa a mis hijas, no podía comprarles, un mandado, a mis hijas, no era un padre proveedor, es más, ya no permanecía, la fuerza laboral, es decir, ya no encontraba, nada más, me faltó dormir, debajo de un puente, y ponerme el letrero, de homeless, nada más, pero esta industria, y vida divina, me regresó, mi propósito, empecé a soñar, empecé a escuchar, las personas correctas, las personas correctas, me decían, tú puedes campeón, tú tienes todo, por salir adelante, tú tienes todo, por crecer, tú tienes todo, por comerte al mundo, empecé, a dar permiso, a que palabras, de personas con resultado, empezaran a gobernar, de alguna manera, mi propósito, la visión, mi vida, mi crecimiento, liderazgo, y empecé a aferrarme, simplemente escuchar, a esas personas, y que crees, surgió efecto, empecé a ver, nuevas posibilidades, empecé a ver, que si lo podía lograr, y estás hablando, con una persona, que no tenía, ni a un gramo, de experiencia, en esta industria, que salí, de una iglesia, diez años, sirviendo, en esa iglesia, que lo único, que me decían, porque, yo le, yo proponía, cosas sobre la mesa, yo decía, y si entre todos, este, ponemos una lonchera, y nos va mejor, como emprendedores, y la respuesta era, ay mijito, usted vaya hacia el campo, un trabajo segurito, sus 300 dólares, a la semana, y yo, ¿qué? Oiga, y si en todos, ponemos, no sé, una panadería, fíjate, fíjate, mi manera de pensar, porque mi mamá, aunque no formalizamos nada, ni sabía que era emprendimiento, siempre vendiendo pañales, siempre vendiendo calcetines, siempre vendiendo chamarras, siempre vendiendo camisas, de alguna manera, mi mente, utilizaba la lógica, decía, y si nos juntamos todos, y hacemos, ponemos una, una, un negocio de birria, taquitos, estilo, no sé qué, yo pienso que nos va a ir mejor, y lo único que recibía, usted vaya hacia el campo, a lo seguro, no le haga para más, ahí está bien, en el campo, en la fábrica, usted nació para la fábrica, por diez años, te digo algo, algo dentro de mí me decía, algo no está bien, algo no está bien, pero el punto es este hijo, que aún necesitas tener, las amistades correctas, para que te validen, ese tipo de pensamiento, porque si tú estás con puras tortugas, y tú eres un águila, entre tortugas, te conviertes una tortuga, pero ninguna tortuga, te va a decir, si cierto, esa manera de pensar, que tú tienes, está bien, porque nadie te lo va a decir, yo decía, algo no está bien, algo no está bien, no puede ser posible, que en Estados Unidos, a mis 34, 5 años de edad, esté en este campo, podando la uva, no es posible, que tenga que vender chocoflanes, no es posible, que tenga que vender páginas de Facebook, no es posible, que trabaje en esa fábrica, algo no está bien, algo no estaba bien, y si, no estaba bien, cuando entro en esta industria, siendo un novato, cero experiencia, me prometí a mí mismo, ser la sombra, de Arman Puyol, y prometer, conlleva una responsabilidad, y prometer, conlleva mucha acción, y empecé a trabajar, yo le dije, Arman, que es lo que tengo que hacer, da presentaciones como loco, como loco, muévete rápido, no estés estático Manuel, muévete rápido, una ciudad a otra, empieza a construir grupos, de un ciudad a otra, muévete rápido, y empieza a dar presentaciones, como loco, una tras otra, una tras otra, una tras otra presentación, una tras otra presentación, me llegó a tocar, dar presentaciones, en los denis, subirme a mi carro, quedarme a dormir, en el estacionamiento, de los denis, al lado de los botes, de basura, y al día siguiente, estar dando presentaciones, en el mismo denis, empezando, ocho de la mañana, levantándome, a las seis de la tarde, presentando, cerrando gente, presentando, cerrando gente, presentando, cerrando gente, presentando, cerrando gente, armando equipo, José Luis me dijo, tienes que ser bueno, en tres cosas, venta, reclutamiento, y desarrollo de líderes, ya en la venta, ya había pasado, la primera prueba, ya estaba en las mejores, lugares de venta, a nivel mundial, pero yo, entre mí, vuelvo a utilizar, mi lógica, y digo, yo no me voy a quedar, como un vendedor, brother, ahora voy a empezar, a vender liderazgo, visión, estilo de vida, posibilidades, y yo le digo a José Luis, yo ya te pasé las pruebas, que tú me pusiste, pero yo estoy viendo, más allá, de lo que tú me estás diciendo, y yo voy a construir, la mayor organización, en todo el mundo, dentro de vida divina, ya estaba viendo, esa visión, y eso conllevaba, trabajar, presentar, presentar la oportunidad, 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 y ir creciendo equipos, en donde se pudiera, y con quien se pudiera, y en el espacio, que se pudiera, vamos aquí, es decir, moverme rápido, seguir presentando, la oportunidad, concentrarme, en presentar la oportunidad, reclutar más personas, llevarlas a los eventos, a las personas, para que ellos, vean también la visión, conectarlos al sistema, para que, obviamente, todos los días, les estemos, aportando valor, enseñarlos, a ganarles, sus primeros, 100, 200 dólares, y entre tantos, que se traigan, no todos, van a ver, como águilas, y entre tantos, que traigas, va a haber, uno, o dos, que se van a unir, al club, de los más, chambiadores, irresponsables, ¿de dónde lo sacaste Manuel? De presentar, 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 presentar la oportunidad, ¿ok? Entonces, desde cero, no teniendo experiencia, viviendo en un carro, procesado, triturado, perdiendo todo, fue de la única manera, que un servidor, pudo entender, ser obediente, humilde, dejarse domar, por Dios, para que lo alineara, de acuerdo a su propósito, ahora, no tienes que pasar, por mi experiencia, para convertirte, en un diamante, doble diamante, esmeralda, rubí, esta es mi propia experiencia, muy particular, no tienes que pasar, por lo que yo pasé, porque me ha tocado, que dicen líderes, oh, tengo que pasar, hasta perder la familia, para ser un corona, no, mi líder, yo no me la aviento, en zafos, no, esa es mi experiencia, eso es, lo que a mí me tocó vivir, jamás, ningún proceso, se parece a otro, pero tú entiendes, dentro de ti, que hay algo, que se tiene que hacer, hay algo, que se tiene que cambiar, hay algo, que se tiene que mejorar, progresivamente, hasta llegar al nivel, que tú estás soñando, cierto, y entendí, algunas actitudes, dentro del liderazgo, entendí, que siempre, tengo que estar, fluyendo, en mi propósito, siendo apasionado, fluyendo, en mi propósito, siendo apasionado, fluyendo, en la visión, dame ejemplos, mi líder Manuel, no entiendo, ok, déjate, doy ejemplos, fluyendo, en la visión, seguimos ayudando, a más personas, a más familias, mamás solteras, que no tienen dinero, a más padres de familia, seguimos desarrollando, más líderes, si necesita tiempo, para educarlos, desarrollarlos, que entiendan, que crezcan, que lleguen a niveles grandes, dentro del proyecto, de vida divina, eso es, enfocarte, en la visión, no enfocarte, en el rango, no enfocarte, en el pin, no enfocarte, en la lana, en la visión, porque tú quieres, impactar las naciones, tú quieres desarrollar, gente, que lleve el mensaje, de nuestro sío, Armand Puyol, si estamos aquí, es por eso, que los procesos, si tú estás pasando, por un proceso fuerte, en tu vida, dale gracias a Dios, que estás en los mejores tiempos, si estás a punto, de perder tu casa, dale gracias a Dios, que estás en los mejores tiempos, porque a veces, los procesos dolorosos, son los únicos, que nos permiten, despertar del sueño profundo, en el cual estamos, viviendo por años, con los ojos abiertos, madurar, entender, y crecer, no hay más, no hay más, estaba escuchando, estaba escuchando, una cita, que hizo Tony Robbins, dice que, los tiempos difíciles, hacen hombres fuertes, y mujeres, fuertes, ¿qué tal? ¿qué te parece la cosa? 2023, ¿cómo va comenzando? ¿estamos bien? ¿tranquilos? ¿a gusto? ¿comodito en tu casa? ¿o estás listo para salirte, de tu área de confort? ¿cómo está tu, cómo está tu visión, este 2023? ¿qué es lo que tú quieres lograr, este 2023? ¿ya tienes un plan de acción, hacia eso? ¿ya sabes, qué es lo que necesitas, para llegar a diamante? ¿cuántos bronces? ¿ya sabes cuál es tu recompra, llegando a diamante? ¿ya sabes cuál es tu recompra, llegando a plata? ¿ya sabes los detalles, de lo que vas a hacer? un líder también aprende, ojo, ya lo aprendí, a tener iniciativa propia, debemos de aprender, chicos, que nadie te tiene que hablar, para empujarte, a hacer las cosas, un líder es automotivable, nadie te, no existe motivación externa, es que no me llamó mi líder, por eso, yo no he salido de la casa, mi líder, pero ya tienes dos años, hijo, que no sales de la casa, ya tu líder, ya se lo fregaron en las poncis, lo dejaron en la calle, ¿estás esperando la llamada? todavía te pregunto, ay, pues mi líder, es que me abandonaron, no friegues, hijo, todavía con esas cosas, debes de aprender, a tomar iniciativa, por tu propia cuenta, es que aquí en mi ciudad, no hacen presentaciones, pues hazlas tú, hijo, toma iniciativa, es que no bien, es que no tengo el mantel, para hacer las presentaciones, pues quítale tu comedor, hijo, aunque no tengas sellos de vida divina, si me entiendes, lo que te estoy tratando de decir, tienes que tener iniciativa, es que no me siento motivado, posiblemente, si no te sientes motivado, es porque te sigues juntando, con esas personas, que no te aportan valor, porque sigues escuchando, esa música, que no te aporta valor, música que ya no aporta valor, ya no encuentras, en estos tiempos, hijo, todas hablan de sexo, y mochar la cabeza, dime tú, que es aportar valor a eso, digo, yo no le veo nada, que aporte valor, y eso es lo que muchas veces, uno se mete en la mente, por eso estoy desanimado, obvio, antes, si no estás en una decepción, crisis, por tanta cosa, que uno escucha, y permite entrar en su mente, es que ocupo que me llame, fulano de tal, para ya estar motivado, no hijo, líder, toman iniciativa, son automotivables, automotivables, es decir, que de ti nace, crece, vive esa motivación, porque vive dentro de ti, todos los días, y porque vive dentro de mí, mi líder Manuel, porque tengo un objetivo claro, de sé, que sé lo que quiero lograr, que quieres lograr, una mejor vida para mis hijos, que quiero lograr, una mejor educación para mis hijos, que quiero lograr, una mejor vestimenta para mis hijos, que quiero lograr, una mejor asociación de personas para mis hijos, que quiero lograr, no sé, terminarle de construir la casa, mi mamá que tanto se esforzó, tienes metas, y las metas te motivan, a seguir hacia adelante, sin perder el enfoque, estamos aquí chicos, es decir, tomas iniciativa todos los días, eres automotivable, si todavía estás dependiendo, de la llamada de líder, de tu patrocinador, no estás claro con lo que quieres, no estás claro, ok, entonces tienes que aprender, a ser una persona, que toma iniciativa, la iniciativa, es el poder del ánimo, la iniciativa, es la manifestación, de una decisión, la iniciativa, es la clave, para la realización, la iniciativa, es la clave, para un liderazgo placentero, con resultados, la iniciativa, es tu cambio de vida, tu cambio de prosperidad, tu cambio de economía, tu cambio de espiritualidad, tu cambio en todo, moral, en todo, iniciativa, tienes que tomar iniciativa, este 2023, que estás haciendo tú, ya por tu propia iniciativa, para cambiar tu vida, apúntalo en una libreta, si no le pusiste nada, entonces todavía, no estás siendo una persona, que tome esa iniciativa, todavía te mueves, por terceras personas, la iniciativa, es la clave, para obedecer, la iniciativa, es la clave, para la creatividad, Número 3, aprendí, que debo poner en orden, mis prioridades, vuelvo y repito, como un, campeón mundial de fútbol, como los mejores, sus prioridades, es, ganar campeonatos, ser los mejores goleadores, darle a la gente, el mejor entretenimiento, se acabó, y vuelvo a mi núcleo familiar, y estoy consagrado, no rompo la línea, de la consagración, a mi profesión, como networker, es decir, no me vas a ver en fiestas, no me vas a ver borracho, no me vas a ver con malos amigos, no me vas a ver de mi totero por ahí, no me vas a ver hablando con gente, que me reste valor, estoy absolutamente consagrado, a lo que estoy haciendo, por eso sin tener experiencia, en cuatro años, llegué a ser un diamante corona, en vida divina, y quebrar todos los récords, en esta industria, nada más por eso, consagrado, la línea de la consagración, que voy a hacer, prospectar, que voy a hacer, presentar la oportunidad, que voy a hacer, vender los productos, que voy a hacer, llevar a la gente a los eventos, que voy a hacer, seguir hablando de la oportunidad, que voy a hacer, mejorarme todos los días, que voy a hacer, nutrir mi mente todos los días, que voy a hacer, hacer ejercicio todos los días, que voy a hacer, hasta cuándo, hasta que Dios me lleve su presencia hijo, cuidar de mi familia, ver cómo crecen mis hijos, darles una mejor educación a mis hijos, que voy a hacer, esa es la línea que voy a seguir, sin distracciones, pongo en orden mis prioridades, pongo en orden mis prioridades, pongo en orden mis prioridades, los líderes se distinguen, por su fuerte sentido, de sus prioridades, siempre estamos claros, sobre lo que es importante para nosotros, y eso es lo principal que atendemos, nada más, entonces usted me está diciendo, que si yo me quiero convertir en una mejor persona, una persona que va encaminada, a tener un mejor estilo de vida, tengo que dejar mis amistades de tiempo, pues te recomiendo que por ahorita las dejes, date la oportunidad de cambiar, y tu mismo cambio realizado en tu mente, y en tu persona, ese mismo cambio te va a decir a ti mismo, ya no vuelvas hijo, ya no vayas para allá, cuando llegas no tienes fuerza de voluntad, estás abriendo cosas que no tienes que abrir, tomándote cosas que no tienes que tomar hijo, estamos aquí chicos, o aquí no les pasa eso, en otros grupos sí, en otros grupos sí, aquí no, aquí todos son emprendedores, cuarta cosa que aprendí, aquí todos están exentos, todos están así, como que no pasa nada, aquí, cuarta cosa que aprendí, trazar metas claras, metas claras, trazar metas claras, tú tienes que tener claro, qué es lo que tú quieres lograr, metas claras, y alcanzables y medibles, todos quieren ser diamantes, sí, pero ocupas pasar por un supervisor, ocupas pasar por un bronce, ocupas pasar por un plata, ocupas pasar por un oro, ocupas pasar por un oro rosado, e ir a la primera convención de oro rosado, ocupas pasar por un platino, ocupas pasar por un jade, ocupas pasar por un zafiro, ocupas saber cuántos bronces tienen calificados, ocupas pasar por un rubí, cuántos bronces se necesitan, ocupas pasar por un esmeralda, Y entonces ya estás llegando a diamante. Metas establecidas, medibles, donde tú puedas alcanzarlas. Si no tienes meta, es como te sueltan en medio de la mar y no tienes dirección hacia dónde ir. Tienes que tener tus metas alcanzables y medibles todo el tiempo. Y si al intento de llegar a tu meta no llegas a tu meta, no te sientas culpable. Recuerda algo. El primer fallo, segundo fallo, tercer fallo te van a hacer más sabios, más inteligente, más carácter, más sentido de responsabilidad, más trucha. Ya sabes que cuando llegues ya llegaste más sabio. Ya no vas a cometer los mismos errores. A veces se necesita que sucedan este tipo de cosas antes de llegar a la meta. Para que cuando llegues ya el logro alcanzado no te quite los pies de la tierra. Tanto en economía, fama, todo mundo hablando de ti, todo mundo diciendo es diamante, yo quiero la vida que él tiene. Todo mundo escribiéndote por messenger. Ya eso no te va a quitar los pies de la tierra. Por eso a veces estamos intentando y estamos fallando, intentando, fallando, intentando, fallando, intentando, fallando. Aquí los fallos es tu escuela de crecimiento. Otro fallo, otro fallo, otro fallo. La escuela de crecimiento que necesitamos. Para sostener el nuevo logro que queremos hacer si llegas al rango de diamante. Entonces las metas deben de ser definidas. Deben de ser simplificadas. Deben de ser escritas. Deben de ser visuales. Y deben de relacionarse con tu propósito completamente. ¿Ok? Entonces, siempre apasionado. Aprendí que debo de estar apasionado de acuerdo a mi propósito. ¿Ok? Eso es algo sumamente importante. Apasionado. Vision board. Pero, ok, aquí hay algo importante con el vision board. Debes de llegar a un nivel donde tu vision board ya está en la mente. No en el cuadro de cartón, con hojas cortadas. Y bueno, hazlo si quieres. No importa. Pégalo en tu cuarto. Pégalo en tu sala. Pégalo en tu baño. Pégalo arriba en tu techo. Pégalo donde quieras. Pero, si te quieres ir a otro nivel, el vision board está aquí en la mente. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para que no entres en un sentido de costumbre. Nuevo año vision board. Y todos vision board, ¿no? Y hasta haces un live y tus socios ahí en su sala cortando. Y, este es el que quiero, hijo. Y terminas en vision board. ¿Cuál es la nueva serie de Netflix? Póngala. Las palomitas, por favor. ¿Sí me entiendes? El que quiere, quiere sin vision board, sin cortar nada. Número dos, tener iniciativa. Automotivable. Número tres, prioridades. Parece que ahora sí, este es el vision board, les pegue a todos. Trazando metas. Trazando metas. Número cuatro, trazando tus metas. Ha de haber dicho uno que otro líder. Parece que está aquí en la casa el líder, ¿no? Trazando metas. Número cinco, aprender a trabajar en equipo. Escuchen esto, chicos. Nadie en la vida, nadie en esta vida, nadie. Si lo conoces, me lo presentas. Pero nadie en esta vida ha logrado cosas grandes siendo un llanero solitario que se manda solo y piensa que tiene una ruta hacia el éxito. Nadie. Todo gran logro se gana en equipo. Tienes que aprender a trabajar en equipo. Tienes que aprender a trabajar con personas. Tienes que aprender a desarrollar la paciencia. Tienes que aprender a escuchar los problemas. Tienes que aprender a convertirte en un resolucionador de problemas. Tienes que aprender a que cada esfuerzo que haga tu equipo y hagas tú, cuenta para alcanzar la meta de tu equipo. Tienes que aprender a convertirte en un modelo de referencia por tu equipo. ¿Por qué? Porque ya la gente no va a hacer lo que tú le digas, hijo. Va a hacer lo que miren en tus acciones que tú haces. Entonces tienes que aprender que toda tu vida vas a trabajar con personas, con equipos, gente que tiene un carácter a lo mejor que tú vas a decir Ay, nanita, pues aquí está en la organización, ya estuvo, ¿no? O sea, ya me sacó el tapón este brother. Tienes que aprender que te va a tocar gente buena, gente amable, no tan amable, gente impaciente. Tienes que aprender que te vas a convertir en un psicólogo con las personas. Les vas a resolver la vida. Les vas a ayudar. Los vas a dirigir. ¿Cuándo va a cambiar eso? Nunca, mi líder. Al menos si te vas a dedicar a esto. Ok, entonces, eso es bien importante. El trabajo en equipo es necesario para el cumplimiento de las metas de cada uno de ustedes. Ok, el compañerismo es la idea para poder seguir avanzando. El entendernos nosotros mismos nos va a ayudar, obviamente, a seguir avanzando en cada una de las metas. Trabajo, un eficaz trabajo en equipo. Nadie llega por sí solo a lograr cosas grandes. No existe eso. Número seis. Hacer innovador con tu organización. Innovador con tu organización. Ya les hemos puesto el ejemplo. A todo el mundo les hemos puesto el ejemplo. Desde empezar por los rangos. Los rangos de vida divina los formulamos nosotros. Ya Arman los modificó. Les puso las franjas de Azteca abajo. Las nuevas que está utilizando. Pero esos logos los hicimos yo y José Luis. Estamos innovando. Sacamos las chamarras de piel con los logos. Muy solicitadas. Sacamos las gorras. Sacamos las camisas. Un día sí, un día no. Sacamos con las camisas no de Yof. O sea, sacamos innovando constantemente. Sacamos el mono de peluche. ¿Qué no tanto hemos sacado? Más de 50 cosas que hemos sacado en la organización. Eso se llama ser un líder innovador. ¿Por qué las sacas? Porque hay promociones. ¿Por qué las sacas? Porque hay cenas donde tienes que calificar para entrar. Y entregamos chamarras. ¿Por qué las sacas? Para crear movimiento en la gente. Motivarlos. Ah, ok, mi líder. Todo eso se llama motivador. Ser un líder motivador e innovador. Que siempre está empujando hacia adelante. Y no esperar que tu línea de arriba baje y te diga. Tienes que hacer esto. Si tú ves un vaso y le puedes poner el logo. Ponle el logo y pon una promoción. Si tú ves una gorra. Ponle el logo. Simplemente usa los logos permitidos. Si tú ves una chamarrita por ahí. Sacamos las de piel. Las de béisbol. De varios colores. Con los logos. Cada plan de 90 días. Hacemos una chamarra nueva. Que se queda de recuerdo. Como un plan de 90 días hecho. Entonces ponte a innovar en tu organización. Eso es sumamente. Ay no, mi líder. Es que no tengo el dinero. Y no gano tanto. Hijo. Desde que no ganaba un centavo. Estaba poniendo algo sobre la mesa. Para la organización. Es que no se trata de si ganas o no. Se trata de que si lo vas a hacer o no. Por la gente. Es ahí donde. Tú calas tu fe. Tú calas tu creencia. Estás apostando a ojos cerrados. Por tu gente. Se vayan. Se queden. Otros avancen. Tengan rangos. Porque tú tienes fe. Lo estás haciendo por adelantado. ¿Cierto? Importantísimo. Innovar. Otra cosa que aprendí. Número siete. Aprendí a rendir cuentas. Ay nanita. Ahora sí que me pasaron el reporte hace rato. Y dicen los líderes que ya ni se comunican con su upline. Que lo tienen bien abandonado. Aquí tengo la lista. Casi todos están reprobados. Me pasaron. Pedí la lista antes de entrar a este Zoom. Tengo los nombres de todos. Y ni uno le habla a su upline. Una vez a la quincena. Una vez al mes. Mi líder aquí ando. Viendo Netflix. Pues allá queda. Tijo. Porque ahí no te vas a tener. No va a llegar ningún resultado. Rendir cuentas todos los días. Son las 7.23 en California. Hoy simplemente he hablado más de seis veces con José Luis. Temas de la organización. Temas de lo que se viene en los eventos. Agendas que tenemos que resolver. Problemas que tenemos que resolver. Solamente el día de ahora. Rendir cuentas. Establecer una relación con tu patrocinador. Con tu mentor. Recuerden algo. Líderes que aprenden a comunicar dentro de vida divina. Porque no todos somos comunicadores. Muchas veces nos callamos por meses, años. Y a veces ni comunicamos nada. Ni en el hogar. Ni en la organización. Ni en los equipos. Ni a nosotros mismos. Líderes que aprenden a comunicar se vuelven millonarios. Gente que comunica se vuelve próspera. Debemos de aprender a comunicar todos los días. Rendir cuentas. No quedarnos callados. No suponer. Doctor Miguel Ruiz que dice. No vivas una vida de suposiciones. Supongo que está ocupado. Supongo que no tiene tiempo. Supongo que está en un Zoom. ¿Para qué le llamo? Supongo que esto. Hijo, tienes que comunicar. Pasó un problema. Ay, no se me hace tan grave. No tiene caso que se lo diga. Y pasa otra semana y ya está más grave el problema. Ahora sí déjale comunico. Parece que los estuviera viendo a cada uno de ustedes. Aprendan a rendir cuentas. Otra cosa que aprendí. A ser demasiado terco en lo que quiero lograr. Lo que llamamos en el mundo del emprendimiento. Persistencia. Ser persistente. Ser persistente. Ojo, aún me vengan huracanes de negatividad. Es que la prima, el primo me está diciendo. A mí no me importa lo que me digan. Si no es algo positivo a mi vida. Hazte para un lado, compadre. Yo voy a ser persistente. Tengo una mente de guerrero. O lo logramos. O nos morimos en el intento. Pero jamás renunciar es una opción. La persistencia es fundamental si tú quieres lograr algo. Voy a empezar. Liderazgo nace desde tu hogar. En tu casa. Como madre, como padre. Ahí es el verdadero liderazgo. ¿Quieres ser la mejor mamá? Necesitas ser muy persistente. ¿Quieres ser el mejor padre? Necesitas ser muy persistente. ¿Quieres ser el mejor trabajador en la fábrica? Necesitas ser muy persistente. ¿Quieres ser el mejor networker dentro de vida divina? Pues necesitas ser muy persistente. Ser terco. Por lo que tú quieres lograr. Jamás tirar la toalla por lo que tú quieres lograr. Sea poco, mediano o visiones grandes. Persistencia es el poder para mantenerse enfocado. Aún sin importar lo que pueda suceder en el camino. Persistencia es el poder de soportar. El poder de soportar. La habilidad, persistencia es la habilidad de enfrentarte a una derrota una y otra vez sin rendirse. Eso es persistencia. La destreza de avanzar ante las dificultades. Eso es persistencia. Sabiendo que la victoria al final del día es completamente tuya. Persistencia es saber sobrellevar el dolor para vencer cualquier obstáculo. Que se te presente en este proceso que tú estás viviendo de la vida y de vida divina aparte. Son dos en uno. Persistencia. ¿Y qué me puedes usar de todo, hijo? Pérdida de un hijo, matrimonios, disoluciones, me traicionó mi primo, mi mamá me dejó de hablar, todo. Me corrieron del trabajo. ¿Tendrás la fuerza de seguir adelante todavía? Recuerda, procesos te forman carácter. Te hace más fuerte. Más responsable. Te despierta como ser humano. Te alinean tu propósito. Entonces, ser muy persistente. Los verdaderos líderes son persistentes. Son firmemente persistentes. Tercos. Por lograr, vamos a hablar de negocio, visión, vida divina. Seguir ayudando a muchas personas. Seguir desarrollándonos en la excelencia en todas nuestras áreas. Somos persistentes. Seguir creyendo en la visión de vida divina. Aunque muchos creyeron en otras visiones, los estafaron, les quitaron su dinero, embargaron sus casas, están tronados y jodidos a lo mejor, porque creyeron visiones ilícitas, no correctas. Tú sigues aquí firme, persistente, luchando por tus sueños, siendo muy persistente. Quieres tener un mejor cuerpo, necesitas mucha persistencia. Quieres tener una mejor economía, mucha persistencia. Quieres tener a lo mejor posibilidades para darle a tus hijos, mucha persistencia. Una mejor vida, mucha persistencia. Un mejor panorama, mucha persistencia. Un mejor desarrollo, encontrar tu máximo potencial dentro de ti, mucha persistencia. Todos los días estar en la línea sin desenfocarte. Persistencia, se adelante todos los días, haciendo lo que te va a permitir crecer y lograr, obviamente, todas tus metas. Número nueve, ser, porque sin este ingrediente que te voy a decir, no se logra nada. Ya saben cuál es. A ver, ayúdame aquí en el chat. Disciplina. No conozco ninguna persona exitosa que no sea extremadamente disciplinada. Ninguno. Tienes que aprender a ser disciplinada. Aquella persona que no puede controlar sus pensamientos, nunca se va a controlar el mismo. Necesitamos aprender a ser disciplinados. Mi líder, me duele ser disciplinado. Todo cambio duele, hijo. Cuando yo me metí al gimnasio y me hacían correr de un lugar a otro con pesas de ochenta kilos o libras, yo no sé, y haciendo sentadillas, me explotaban las piernas. Me iba al baño a vomitar. Y mi coach me decía, te vas a volver muy disciplinado, Manuel. Bajé cuarenta libras, no hubo de otra más que ajustarme a la disciplina. Ajustarme a la disciplina todos los días. La disciplina es la capacidad de poder concentrarte en lo que tú quieras lograr. En cualquier disciplina, en cualquier habilidad que tú quieras desarrollar, la disciplina vence al talento. Al final del día, la disciplina siempre va a vencer al talento. Siempre, siempre. Entonces, este 2023, ¿qué es lo que tú te estás prometiendo a ti mismo en ser más disciplinada o en serme más disciplinado? ¿Qué te estás prometiendo? En la línea de tu negocio, ¿qué te estás prometiendo? En la línea de tu desarrollo personal, ¿qué te estás prometiendo? En la línea, a lo mejor, de tu figura física, ¿qué te estás prometiendo? Y todo eso funciona a través de la disciplina. Disciplina para todo. Número diez. Debes de ser una persona que invierta. Ojo con esto. Yo siempre he dicho esto. El desarrollo personal es una responsabilidad. Es lo que llamamos la cultivación propia. Es decir, no es cada quince días, por ahí cuando me acuerdo. Desarrollo personal es lo más importante en tu vida. Número uno, definir tu propósito. Número dos, tu desarrollo personal. Número tres, entre mejor te vuelves, mejor más y puedes dar a la gente para que cambien también. Y depositar semillas en cada persona. Entonces, tu desarrollo personal es sumamente importante y es tu responsabilidad. Leerte el libro de Armand Puyol. Los secretos de una mente millonaria. Escucharte los audios de Jim Rohn. No de vez en cuando, todos los días. ¿Por qué? Porque si queremos empezar a cambiar nuestra manera de pensar, debemos dejar que entre nueva información y salga la rezagada de hace años y tiempo. ¿Estamos aquí? Decía Luis Costa, uno de los de mayores rangos de Amway. Decía en uno de sus audios, ocupamos toneladas de audios y de desarrollo personal para ser una persona diferente. 3.50 de la mañana, ya tengo un audio en la regadera. Voy al gimnasio, ya tengo otro audio en el carro. ¿Por qué? Porque no es tener el resultado, el rango. Es que sigo teniendo las ganas de seguirme educando todos los días. Desarrollo personal. Invierte en tu desarrollo personal. Ve a todos los eventos. Escucha audios de desarrollo personal. De gente que también está dentro de la industria. Jim Rohn es uno de ellos. John Maxwell es uno de ellos. Hay enseñanzas de Armand Puyol en el YouTube. Y mira que yo no promuevo mis canales, ¿eh? Porque al rato no quiero, ah, el tipo entró aquí, que se suscriban. No. Yo simplemente te estoy dando los consejos. De donde yo me inspiré para poder crecer. Entonces, desarrollo personal es una responsabilidad todos los días. Todos los días. Desarrollo personal es una responsabilidad todos los días. Este 2023 tienes que tomar esa línea del desarrollo personal con más responsabilidad. Seas mujer, seas hombre. ¿Ok? Seas mujer, seas hombre, te recomiendo que inviertas en tu desarrollo personal. No importa. Desarrollo personal es lo más importante y más en esta industria que tratamos con personas. Nada más aquí a mi alrededor tengo seis libros. Nada más aquí a mi alrededor. Estudio, saco mis apuntes, saco mis conclusiones, agarro un tiempo para mi desarrollo personal. Tengo una responsabilidad muy grande de ayudarlos a toda la familia de vida divina. Debo de estar preparado a cualquier pregunta, debo de brindar soluciones, resolver problemas y eso lo hago a través de mi desarrollo personal. Aunque mucha gente no cree en esto. Ay, ¿para qué? Eso está mal. No está bien. Arman dijo esto. Vida divina es un cambio de mentalidad. Él lo dijo. Arman empieza a mostrar más desarrollo personal. Sacó un libro. Ahora ya tenemos un movimiento que se llama MLM Guru. Todos los tres días habló de liderazgo, desarrollo personal. No lo había hecho en cinco años. Tienes que poner atención en tu desarrollo personal todos los días. Ok, dame un ejemplo mi líder Manuel. Te voy a dar un ejemplo. Deja de escuchar menos Back Bunny. Back Bunny. Que ahorita ya no creo que les guste tanto porque tira el teléfono a las chicas. Se los tira a la playa. El tipo. En serio. Yo vi esa acción. Yo vi esa acción. Y yo no sigo a Back Bunny ni soy su fan. Pero me decepcionó ese tipo. Y sorry por si algunos son fans aquí. Discúlpame, pero yo hablo como son las cosas. Directamente dije que no manches, bro. Tus fans te tienen donde estás, hijo. Entonces deja de escuchar menos Back Bunny. Deja de escuchar menos reggaetón. Menos tambora. Menos corridos. Y ponte a escuchar información de valor que nutra tu mente. Tanto mujer como hombres. Empieza a buscar biografías de gente exitosa. Mujeres exitosos. Empieza a ver cómo piensan los ricos y cómo piensan los pobres. Qué actitudes cambian. Qué disciplinas tienen. Cómo piensan. Y aplícalo en tu vida. Y te está hablando una persona que no vengo de familias ricos. Nadie me dio una herencia. Vengo de dormir en un carro, hijo. Jodido. En el suelo. Pero que le hemos demostrado al mundo que se pueden hacer las cosas. Concentración. En tu desarrollo personal. Concentración en tu desarrollo personal. Ay, mi líder me da flojera. Me gusta más la banda machos. Y yo quiero la quebradita y todas las cosas. Sí, hijo, está bien. Yo entiendo la quebradita, el baile, la esquina y todo lo que tú quieras. Digo, pero eso no te va a llevar a crecer. Pregunta. El de la banda macho se va a su casa. Back Bunny se va a su casa. El del corrido de moda se va a su casa. Y ni te hace en su mundo. Ni existes en su mundo. ¿Cierto? ¿No es cierto? O te manda un mensaje por Messenger. O te contesta el Instagram. A ver, contéstame esta pregunta. Ni te hace en su mundo. Ni te hará en su mundo. ¿Sí estamos aquí? Y estamos alabando gente. Ay, la moda. Ay, el cantar. Él ni te hace en su mundo. Ni sabe cómo te llamas. Ni sabe qué problemas tienes. Ni por qué estás pasando. No le importa. Porque si fuera así, le mandas un mensaje y contesta los dos minutos como los líderes de vida divina. ¿Qué tal? Ni te hace en su mundo. Y gastamos tiempo. Tiempo es recurso. Tiempo no lo podemos recuperar. Invierte en tu mente, hijo. En desarrollo personal. Desarrollo personal. Tú tienes que entender este principio de invertir en tu mente desarrollo personal. Pero no de vez en cuando. No de vez en cuando. Sino todos los días como una responsabilidad en tu persona. En tu persona. Desarrollo personal. Todos los días en tu persona. Si no estamos invirtiendo, ojo, en desarrollo personal, tanto hombres como mujeres, no estamos creciendo. Y si no crecemos, no vamos a ningún lugar. No aportamos valor. No ponemos nada sobre la mesa. Desde hoy, decida hacer un cambio en tus hábitos. ¿Sabe qué, mi líder? Me voy a leer, para empezar, nada más así tranquilo. Uno que me dé dos días de lectura muy bueno. Algo tranquilón. El de los cuatro acuerdos. Para dejar de ser víctima, para dejar de estar pensando que aquel dijo eso, es que él piensa en esto, ya no vivir de suposiciones, no creerme que todas las cosas me las dicen a mí. Cuatro acuerdos, te lo acabas en dos días, hijo. ¿Y sabes qué va a pasar? Ay, no lo había visto de esta manera. Lo veo mejor. Ah, ahora entiendo a mi líder mentor, por eso me dijo esto. Ay, no sabía de esto. Ah, me hizo crecer. Wow, ahora voy por The Armand Puyol. Órale, vamos a darle. Ah, entonces así se dan las presentaciones, la llamada de tres líneas. Ah, los cinco. Ah, con razón, ahora los entiendo, estos tipos. Ah, ahora cómo piensan los ricos. Ahora, vamos a leer cómo piensan los ricos. Cómo los... Ah, ay, yo me identifico con algo de esto. Si no le metes gasolina aquí, hijo, va a estar cañón crecer. Y bien pude haber entrado a este Zoom con todos ustedes y hablarte, vende producto y los cinco está bien. ¿Sabes qué? Tu desarrollo personal. Extremadamente importante. Si no es que lo más importante en tu persona. En tu propósito. Busca cuáles son las tres prioridades más grandes que según enseña el número uno líder en el mundo, bueno, y que está aprobado, John Maxwell. Búscalas. Número uno, definir tu propósito. Número dos, desarrollo personal. Número tres, todo lo que aprendiste en el desarrollo personal, ahora sí, depositarlo en semillas en las personas. ¿Por qué? Porque estás preparado, hijo. Tanto hombres como mujeres, este 2023, hagan una promesa en ustedes. Voy a invertir en mi desarrollo personal. Número cuatro, tus declaraciones. Deja de maltratarte con tus mismas palabras. Es que no puedo. Efectivamente, porque te lo pasas diciendo eso, no vas a poder. Efectivamente. Es que se me hace muy difícil. Efectivamente. Porque estás, dice y dice que se te hace difícil, jamás lo vas a lograr. Empieza a declarar. Soy una persona, soy una mujer exitosa. Una mujer de propósito. Soy una hija de Dios. Sus promesas se van a cumplir en mi vida. Soy esforzada. Soy una persona que va a ser un modelo de referencia. Que donde la planta de mis pies pise, va a haber un cambio en la mentalidad de la gente. Oye, esas... Tus declaraciones con propósito. ¿Cuál es el peor enemigo de un ser humano? Uno mismo, hijo. ¿Sí me entiendes? A veces nos debollamos bien gacho. Pasamos diciendo tantas cosas negativas que dices tú. Ay, can, hijo. No, pues ahora entiendo. Pero tienes que aprender a disciplinar tus pensamientos y lo que salga de tu boca. Pero, ojo, aquí viene la diferencia. Y esto lo aprendí de otro de mis mentores, el doctor Miles Monroe. ¿Ok? Mentor de reyes, de presidentes. Presidentes. Él dice esto. Una cosa es pensarlo que no surge efecto. Porque a veces pensamos que pensarlo ya estamos declarando. Eso no surge efecto. Hablarlo con voz audible, sacarlo de nosotros hablado, eso es lo que surge efecto. Entonces, soy una mujer exitosa. Estoy feliz y agradecida ahora que voy a alcanzar mi peso ideal, 130 libras, con mis productos usándolo todos los días. Estoy feliz y agradecida ahora que soy la mejor apresentadora, la mejor líder, la mejor educadora dentro de vida divina. ¿Qué líderes vienen a mí? Y yo no los busco. Estás declarando, hija. Tus declaraciones también son súper importantes todos los días. Y a lo mejor te suena aburrido este entrenamiento porque te estoy hablando de liderazgo o no estás acostumbrado. Pero te voy a decir algo. Si realmente quieres trascender, son todo este tipo de detalles que un humilde servidor viniendo de la calle. Mira, te voy a decir algo. Me gustaría que entrara Brenda Arenas ahorita. No sé si le puedes mandar un mensaje o algo para que entrara y ella te diera testimonio. En el garage yo apuntaba todas mis declaraciones. ¿Sabes qué Brenda? Decía este tipo qué hueva, qué loco está. Según él piensa que eso. ¿Sabes cuándo le cayó el 20? Después de 5 años. Ay, tenías toda la razón. Ahora Arman ya lo dijo en el MLM Guru. Te decía que pusieras pilas y vean. Brenda decía, este tipo está loco. Habla solo. Íbamos en el carro y yo iba declarando, declarando, declarando como un loco. Declarando, 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 declarando. Ella volteaba y decía, ¿tú estás hablando solo? Estás bien loco, Manuel. Yo le decía, hija, voy declarando. Seré el primer diamante corona varón en vida divina. Impactaré más de 100 mil personas, familias. No, hombre, tú estás bien loco, me decía. Después de 5 años. Tenías razón, hijo. Nada más para que veas. Y él los apuntaba en un pizarrón que tenía. Y las acomodaba en el garage donde vivía. Y todas las tenía apuntadas. Todas, 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 todas. Y las declaraba, las declaraba, las declaraba. Eran como unas 25 declaraciones. Y la gente que estaba alrededor de mí en ese momento, que no entendía, decía. Este tipo está muy loco. Imagínate, este tipo está muy loco. Y yo le decía a Brenda, no, mira, pero esto sí funciona. Mira, entiéndelo. No, 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 eso no, Manuel, no. ¿Sabes qué decía? Se le hacía muy aburrido, como que, no, eso no. Es que simplemente no le entraba en ese momento de la información. Porque estaba entrando en un mundo, precisamente, nuevo para ella. Donde el desarrollo personal se le iba apenas a programar en su mente. Entonces, ella decía, estás loco, hijo. Eso no está bien. Habla solo. Está bien loco este tipo. Declaraciones todos los días. Declaraciones todos los días. Tu desarrollo personal. Disciplinada, disciplinado. Iniciativa propia. Innova en algo. Saca algo para tus equipos. Saca algo para tu gente. Una chamarrita, lo que sea. Que se te note que estás involucrado en el crecimiento de tu organización. Sea apasionado todos los días. Apasionado todos los días. Trabaja con tu equipo. Rinde cuentas a tu mentor. Siempre una llamada te va a desbloquear nuevos niveles. Ah, no lo entendía de esta manera. Ah, gracias por el consejo, hijo. No lo había visto de esta manera. Ok, ahora lo voy a hacer mejor. Ok, entonces todo ese tipo de cosas que a lo mejor son lo que dice John Maxwell en el libro de las 17 leyes de trabajar en equipo. La ley del ajuste. Ahorita estamos aplicando la ley del ajuste. Son pequeños detalles en tu liderazgo que si tú los ajustas, te mejoras. Te haces una mejor versión. Ok, entonces eso es chicos. De la nada. Durmiendo en un carro. Troquero. Una infancia pues que no le deseo a nadie. Te voy a dar un poquito más de detalles. No voy a entrar tan a profundo. Me tocó vivir con una mamá soltera. Siempre la miraba llorando. Nunca pudo mi madre tener éxito en sus matrimonios. Los hombres a veces le ponían los cuernos, le hacían cosas, siempre la miraba llorando adentro de su cuarto. Siempre con lágrimas. Siempre con lágrimas. O sea, y ahí vele su mando. Vele su mando. Y no fue una infancia muy buena. Yo es para que hubiera acabado en malas amistades. Alcohólico, drogadicto, debajo de un puente. Porque ese es el cero, 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 cero. El 98% de los jóvenes que crecen en un hogar disfuncional, todos acaban perdidos. Ojo, hay excepciones a la regla. No falta quien salga un boxeador campeón mundial, un deportista bueno, pero son excepciones a la regla. Porque en el camino se encontraba una persona que los quiso, los jaló, los cuidó, los apartó y pum, salió el talento. Pero no en todo sucede, hijo. Entonces, mi historia es para que hubiera acabado debajo de un puente. Sin papá, sin mentores, sin nada, sin accesos. Siempre viendo a mi mamá sufrir, sin dinero, sin lana. Batallándole a la vida, llorando constantemente. Se tenía que ir un mes a trabajar, no la miraba por un mes. Me cuidaba la tía, me cuidaba el primo, me cuidaba. Ya ni me aguantaban, brother, porque el dicho es muy real. El amigo y el arrimado a los tres días, ya sabes qué. Eso es muy cierto. Entonces, si yo lo pude lograr, tú lo puedes lograr. Tú puedes lograr todo lo que tú te propongas. Recuerda algo, como mujer eres una fuente inagotable de talentos, recursos y amor para este mundo. Igual los varones. Son hijos de Dios. Vienen de un linaje de rey. Tienes todo para lograrlo. No dejes que la comodidad te mantenga cómodo. Salte un poquito de tu área de confort. Empieza a hacer cosas diferentes. Vas a ver cómo vas a empezar a despertar ese deseo ardiente, esa pasión. Vas a ver cómo vas a empezar a dar un poquito más de ti. Vas a empezar cómo te concentras un poquito más en lo que tú quieres lograr. Si yo lo pude lograr teniendo todo en mi contra, pero todo en mi contra, es todo en mi contra. Cuanto más tú, ahorita que tienes un sistema donde escuchas personas que te ayudan, te dan valor, te dan tips imparables todo el año trabajando. Líderes que son visibles, que los ves todo el año trabajando, chambeando, yendo hacia adelante en eventos. Cuanto más tú lo puedes lograr. Estás a un cambio de tu vida con tan solo una redecisión que tomes este 2023, porque ya tomaste una de ser parte de vida divina. Ahora falta la del cambio. Avance, crecimiento, avance, crecimiento en tu vida. Yo sé que cada uno de ustedes tiene toda la capacidad de lograr cosas grandes. Deja de jugar en pequeño, empieza a jugar en grande. No tengas miedo. Muchas veces el miedo paraliza. El miedo ciega. El miedo limita. Deja ese miedo a un lado. Empieza a confiar más en tus talentos, más en tus habilidades, más en ti mismo. Empieza a te amar más a ti mismo. Empieza a hablar contigo mismo más. Lo más importante es el diálogo interno que tengas contigo mismo todos los días. Ahora ven por qué sí valió la pena quedarme en la calle, en ese garage. Porque tenía la absoluta concentración de aplicar cada cosa que te enseño en este Zoom. Nadie me estaba ya en ese garage. No tenía distracciones. Ya no recibía llamadas y véngase para el fútbol. Y no, concentrado 100%. Y por eso dije, vámonos con todo a hacer este cambio en mi vida. Concentración. Tiempo para mejorarme. Chicos, este año es su año. 2023, decláralo conmigo. Este año es mi año. Este año es mi año. Ojo, no lo pienses. Si lo apuntas, debes de declararlo con voz audible. Este año es mi año. Este año será mi año de cambio. Mi año de crecimiento personal. Mi año de mejorar mis finanzas. Mi año de tener un mejor estilo de vida. Mi año de cumplirle un mejor estilo de vida a mis hijos que no son inocentes, chiquititos, pero que se merecen un mejor estilo de vida. Te voy a decir algo. Exactamente. Este año es tu año, Macros. Te voy a decir algo. La vida me ha premiado. Yo soy como esa historia en la Biblia de Job. Que lo tenía todo, pero que Dios dijo, a este tipo le falta una buena trituradora para hacerlo más humilde. Le quitó esposa, hijos. Y a veces uno dice, pero para qué tanto trabajo, ¿no? O a veces uno se deja llevar por eso que dicen allá afuera. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si él mismo se perdiera? Y uno va y dice, pero para qué trabajo tanto, hombre. No, ya no. Yo te voy a decir algo. La vida me ha premiado como una esposa extraordinaria. Una mujer preciosa. Una nueva familia. Ahora tengo la dicha de ver a mi hijo Emanuel todos los días, estar con él, llevarlo a su gimnasio. Tienes siete meses. Y faltan miles de experiencias de vivir juntos. Ahora, mientras yo trabajaba como loco, yo no sabía que iba a pasar eso. ¿Estamos aquí? Simplemente lo hacía porque siento ese deseo ardiente, esa pasión. Pero esa pasión y ese deseo ardiente dio esa cobertura a mi esposa, a mi hijo. Mi hijo va a crecer, no como creció su papá. Este mundo no se lo va a comer. Si estamos aquí, si sabes que estoy tratando de decirte con eso. No este mundo, amigos incorrectos le van a hacer gachadas. Porque sabes que hubo alguien que se levantó y tuvo que pagar ese precio. Para brindarle posibilidades, un mejor futuro. Yo no sé por qué es lo que tú estás pasando o qué es lo que tú quieres lograr. O si es que ya nada te mueve. Estaba hablando con un chico hace rato y le mandé un mensaje y le decía ¿Cómo te puedo ayudar para que tú este 2023 seas exitoso? ¿Sabes qué me contestó? Me dijo, ni yo mismo sé lo que quiero, mi líder, ya. Ya nada me motiva. Dije yo, no, hombre, ahora sí. Me lo tengo que llevar a comer para volverlo a conectar a la visión. Porque precisamente llegas a un punto en donde ya nada te mueve, nada te motiva, nada te es atractivo. Simplemente quieres estar en donde estás sin hacer nada. Dile a Dios, Señor. Reaviva esa llama dentro de mí, de mi propósito. Señor, muéstrame esa visión. Señor, dame la oportunidad de mejorar, de ayudar a más personas, pero apasionado, no por necesidad. No porque te tengan que sacar de tu casa casi a fuerzas para que hagas las cosas, hijo. Por eso yo siempre he dicho que lo más importante en un ser humano se llama visión. Si te anclas de eso, de lo que tú puedes ver, la imagen invisible, jamás se te va a acabar la pasión. Nunca vas a ir hacia adelante. Salir del área de confort en la que nos encontramos, como dice Cristi. Chicos, ustedes tienen todo para salir adelante, tienen todo para crecer, tienen todo para hacer, para convertirse en mejores personas, tienen todo para su desarrollo. Pero muchas veces, esto me ha enseñado la vida. Lo que no te cuesta, no lo valoras. Entonces, como tienes sistema gratis, mentorías así al acceso fácil, pues a veces no lo valoras. Mañana entro otra vez y me vuelven a decir lo mismo y así todo el año. ¿Para qué me esfuerzo, hijo? A veces la vida te pega una sacudida y luego dices, ahora sí ya me pongo las pilas. Y luego otra vez tranquilito, no, ya, ¿pa' qué? Y luego otra vez vienes como que vienes la prueba venir y te vamos a quitar la casa. No, no, ahora sí ya mil y vamos a darle con todo porque ya tienes algo para moverte. Pero no necesitamos estar en esas situaciones. El chiste es que nazca de ti, de ti adentro, ese deseo ardiente de seguir adelante. Les voy a decir algo. Dios te ha bendecido. Te encuentras en una situación buena. A lo mejor estás pasando por procesillos tranquilillos que sales ahí pronto de ellos, ¿no? A lo mejor todavía Dios no te pega una buena sacudida que tú digas, ay, canijo, hasta no me la esperaba. Pero te voy a decir algo. Tócale a tu vecino hoy esta noche a la puerta o mañana temprano porque a lo mejor ya es muy noche y tu vecino ocupa 200 pesos más o 300 o 100. Tócale al otro vecino y tiene necesidad. Tócale al otro vecino y tiene necesidad. Tócale al otro vecino y tiene necesidad. Y tú tienes la solución. ¿Sí estás consciente de eso? Tú tienes el cambio a esa solución. ¿Sí estás consciente de eso? Es que no los encuentro, mi líder. Tócale al vecino. Él tiene necesidad. Mira, te voy a decir algo. Aquí en mi casa, dentro de la organización, hace el negocio la señora que me limpiaba el garage. Ya está suscrita y es Rango Oro. Tengo suscrito al que limpia la alberca. Tengo suscrito a los pintores. Todos están suscritos. Todos tienen rango. A todos les hablo de vida divina. No porque tenga, el rango se me olvida. No, señor. Hay mucha necesidad. Al nuevo gimnasio que voy, ya traigo dos que tres que también le van a entrar. Ya les di, oran genius a probar y están felices. Al otro gimnasio que iba, suscribí a Armando Chayra. Al que empezó también con el levantar pájaros, como don Baltazar. Ya también, ya dijo, no, pues también le entro a levantar de pájaros muertos que ya no se levantan por años y han perdido la fuerza y toda la cosa. Dijo, no, yo, 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 mi brother, porque me dice Manny, ¿no? Manny, Manny, yo le voy a entrar a levantar pájaros. Dale, hijo, con todo. Yo aquí, desde aquí te apoyo, ¿no? Sí. Entonces, oye, a donde volteo, quien conozco tiene que estar dentro de vida divina. ¿Sí me entiendes? ¿Sí estamos aquí? O sea, la señora que me conoció cuando yo vivía en un garage, ahora que viene a la casa y me ayudan algunas cosas, ya está en vida divina, hijo. Mi mecánico que vino hace tiempecito, también, hijo, don Armando. O sea, todos están involucrados, hijo. Es por ellos que necesitan un ingreso adicional. Tócale al vecino. Tócale al otro vecino. Y todos tienen necesidad. Conoces al de la ferretería, también tiene necesidad. Conoces a los de tacos de suadero, también tiene una necesidad. Conoces al que hace tacos de canasta, también tiene una necesidad, hijo. ¿Qué te ha pasado? ¿Has dejado de hablar del proyecto de vida divina? Todos tienen una necesidad. Es más, no más porque mi señora no está aquí, está abajo con Emanuel. La señora de la limpiaduría también está en vida divina. ¿Qué te parece la idea? ¿Cómo entró a vida divina? Dejé un saco con el pin y cuando vio el pin dijo, vida divina, hace cuatro años me vendieron el té. Y cuando llego a recoger mi saco, toma la cachetón, no se me fue. Vámonos para adentro y firmada, vámonos. También, y va a los eventos y apoya las presentaciones locales de Fresno. ¿Qué te parece la idea? A ver, si estás hablando con todos o eres agente secreto. De vez en cuando te asomas. Sí, soy vida divina y cinco días no metió en el clóset. Ándale, ahora sí. A ver, ya empezaron a abrir las cámaras porque como que ya les está llegando más el mensaje. Aquí ponme en el chat. Soy agente secreto? No me echen mentiras. O sí estoy hablando con personas y sí estoy reclutando personas. Pero eres vida divina abierto porque voy y checo los Instagrams y los Facebooks publicaciones privadas de amigos. No, hijo. Y Instagrams privados tampoco, hijo. Ponle público al mundito. Haz público tu Instagram. Exacto, no agente privado, hijo. ¿A qué te dedicas? Soy 007 privado de vida divina. Órale, no, pues chido, llega a tu rango. Que Dios te bendiga, hijo. También fregón todo. Órale, ahí estamos con todo. ¿Sí me entiendes? Toda persona donde llego, aquí donde vivo, todos están suscritos. Si voy a la limpiaduría, está suscrita. Si el que viene aquí a la casa, está suscrito. La señora que nos ayuda, está suscrita. Todos están suscritos. Todos están involucrados. Ojo, aparte de esto, todos los que me ayudan, todos los que están suscritos, también sirven en los eventos. Hacemos un evento al mes. Uno lo ves en los controles. Otro lo ves en el sonido. Otro lo ves en las luces. A todos les he enseñado liderear y servir. ¿Qué te parece la idea, eh? Si estás hablando con tu vecino o no estás hablando con tu vecino. La verdad, la verdad, en buena onda. O sea, aquí vamos a abrir el corazón y ser honestos. Ya le tocaste la puerta a tu vecino, al otro vecino, al otro vecino. Los tres tienen necesidad. De 50 pesos más, 100 pesos más, 200 pesos más. Tú eres el instrumento, tú eres la llave, tú eres la solución, hijo. Si estás yendo a hablar con ellos, si estás... Ah, es que no me habla mi líder. No se trata si te hablo o no. Tienes que ir, hijo, porque tú eres el cambio. Tus palabras son el cambio. Tu producto es el cambio. La oportunidad es el cambio. Pero está en ti si lo vas a hacer. Déjame, me tomo unas dos esporas más. Para activarme otra hora más. Porque mira, aquí son... Ya me tomé unas 10 aquí, ya. Están todas abiertas como 10. Pero voy por otras dos más, ¿va? Aquí no las vamos a tomar en su presencia. Para andar bien sharp, bien activado aquí. Aquí está una más. Yo las trueno en la boca, no me las paso. Entonces, me ponen, pero con mucha energía. Entonces, chicos. Vecino, ¿cómo andamos? Ah, aquí andamos, vecino. Haciendo unas popuzas. No, pues déjame pasar por ahí. Tengo una noticia bien grande que tengo. Del 2023. Ah, pásenle, vecino. Y le llegas con una jarra de té para que se vaya al baño también. Una vez. ¿No? Chorro y toda la cosa. Ay, vecino, ¿qué me dio? De eso te vengo a hablar, hijo. ¿Cómo? Tenía cinco días sin ir al baño. Soy estreñido. Yo soy el que tengo la solución. Y le empiezas a hablar con tu carisma, sonrisa, cara bonita. Y mira, pum, lo reclutas así. Y entras con el otro, ¿no? Y yo, vecino. Y llegas de anaranjado a propósito, ¿no? Chorza anaranjados, borre. Ay, ¿qué onda? No, pues me convertí en el señor anaranjado de la colonia. Déjame pasar y le invitas un orangín. Y ahí se lo toman. Oye, qué rico sabor este, brother. Lo que te digo, vecino, ando buscando precisamente como tú, gente que podamos posicionar la marca aquí, vecino. Ah, me suena perfecto. Y órale. Tan fácil. Así de sencillo. Puedes reclutar. Así de sencillo puedes conectar con la gente. Así de sencillo puedes tener un socio más. Este 2023, ya no más agentes secretos de vida divina. Ya no más agentes de clóset de vida divina. Ya no. Es en serio. Haz conciencia. Tu vecino ya fuiste a hablarle de vida divina. Es más, mi vecino el gringo, ¿sabes qué dice? No, no, no. Yo, mexicano, no es posible que con productos tengas esa casa. Hoy no más. Mi vecino no me cree, hijo. No me cree el tipo. O sea, él piensa. Ya sabes, nos ven mexicanos. No pueden ver ningún mexicano alivianado porque o es tranza o hace algo malo. ¿No? Y el brother de al lado no cree. Dice, no, 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 brother, productos, productos, no. Y yo le digo, es una nueva forma de ganarte la vida, hijo. Es diferente. Es una industria. Es una profesión. Él trabaja en la luz. O sea, trabajar en Estados Unidos en la luz es un súper trabajo. Haz de cuenta que te puedes parar el cuello. Yo trabajo en P&E y haz de cuenta que estás diciendo trabajo en lo mejor, pues. Y luego le digo, no la debo, hijo. Casi se le salían los ojos al tipo. Imagínate. Imagínate. Paisa. No la debe, ¿no? Le da un infarto al tipo. Imagínate. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes, te va a tocar de todo. Quien te crea, quien no te crea, quien piense cosas diferentes. Pero tú sigue hablando de la oportunidad. José Luis llevó un chico nuevo que lo está ayudando en su casa. Ya lo reclutó. Un chico que le está limpiando su alberca. En el evento lo cerramos. Lo reclutamos. En el primer evento de freno movimos 50 boletos para la convención de julio generales. ¿Qué te parece la idea? Y muchas veces te esperas el día 27. No, mi líder. Ya a la última hora. Pues ya a la última hora no vas a encontrar nada, hijo. Allá en el estacionamiento te va a tocar la convención. ¿Sí me entiendes? Viene convención para México. ¡Pum! Viene convención para Latinoamérica. ¡Pum! Enfocado. Ahí están, chicos. Los quiero mucho. Espero que vayas a hacer tus cambios este 2023. Que verdaderamente tomes esto con mucha responsabilidad. Empiezas a ir hacia adelante. Todos los días dando un poco más de ti. Todos los días poniendo un poquito más de tu esfuerzo. Jim Rohn dice, haz hasta donde puedas. Y donde quedes ahí partes más. Otro poquito más. Otro poquito más. Otro poquito más. A lo mejor no va a ser fácil empezarte a levantar temprano. Pero síguelo haciendo hasta que lo controles. A lo mejor no va a ser fácil abrir un libro. Te vas a quedar dormido 100 veces más. Pero en la 101, ¡pum! Lo controlaste. A lo mejor no va a ser fácil hablarle a la gente. Porque no sabes hablarle todavía. Desarrollas. Pero después de 20 veces ya me siento con más seguridad, mi líder. A lo mejor no sabes promover el producto. Pero ya hiciste cuatro Facebook Live. Te vuelves mejor. Entonces, el punto es comenzar. Hacerlo. Disciplinarlos. Todos los días de tu vida. Dentro de este proyecto de vida divina. Y recuerden algo, chicos. Mejor empresa en el mundo no hay. No hay mejor empresa en el mundo. ¡Ojo! Y les voy a dejar con esta aportación. ¿Ok? ¿Qué es para ti un millonario? Cuando alguien te dice o escuchas la palabra millonario, ¿qué es para ti un millonario? A ver, voy a ver aquí los comentarios. Persona que tiene muchos recursos. ¿Qué más? A ver, cuando tú escuchas millonario. ¿Qué es para ti un millonario? Alguien que tiene un estilo diferente. Ok, listo. ¿Qué es para ti un millonario? Alguien que tiene mucho dinero. Ok. Libertad financiera. Personas que tienen mucho dinero. Un millonario es aquella persona que... Es una persona abundante, próspera, billete en alta, libertad inversionista. Una persona exitosa y reconocida. Ok. Ojo con esto. Una persona que tiene mucho dinero, pero se friega la gente, ¿para ti es un millonario? ¿Es un millonario? ¿Sí o no? Porque sabes que esta cultura y obviamente los modelos de referencia que nos enseña este mundo, sociedad, nos enseñan que una persona que tiene mucho dinero, debemos de admirarla, casi alabarla, aunque se friega la gente, aunque envenene a la gente. Ay, es millonario el del pueblo, millonario. No. Eso no es ser millonario. Un millonario, ojo, y les voy a decir esto porque voy a enfatizar que Vida Divina es la mejor empresa en el mundo. Un millonario, un verdadero millonario, es aquella persona que ha desarrollado las facultades para ayudar a otros a cumplir con sus propósitos, crecimiento, desarrollo personal, ayudarles a mejorarle, sacarle su mayor potencial a las personas. Y aquí vienen las letras chiquitas del contrato. Ojo, sin afectar las normas morales de un ser humano. Y te digo esto para que no te dejes sorprender por disqueempresas que te ponen un monigote en frente con un reloj de medio millón de dólares, camisas de 50 mil dólares y te dicen, aquí nos vamos a ser millonarios. Tú nomás hipoteca tu casa, dame 10 mil dólares y mañana tienes 20 mil dólares. Increíble. ¿Sí escucharon a Arman lo que dijo? Se perdió más de un billón de dólares solo de la gente que él conoce. Ahora, ¿qué me dices de esas familias chiquitas que se esfuerzan y dieron su dinero, hijo? ¿Qué me dices de esa mamá soltera que tenía guardado dos mil dólares que le costaron cuatro años guardarlos y también se la fregaron, hijo? ¿Sí estamos conscientes de eso? Quien busca satisfacción instantánea se van a ir para allá. Y al final se los van a joder. Quien busca crear un legado, vida divina es su casa. Recuerda algo, un millonario, verdadero millonario, no es aquel que tiene el dinero. Aunque el dinero nos sirve para crecer, expandir visión, comprar nuevos edificios, nuevos corporativos, el recurso es necesario y se va dando a través de este principio. Son aquellos líderes que han desarrollado sus facultades de poder ayudar a otras personas a que encuentren su propósito, crezcan su desarrollo personal, encuentren su máximo potencial, les ayudes en su crecimiento, sin afectarlos, sin abusar de ellos. Un verdadero líder no abusa de su autoridad, no abusa de su influencia, no abusa de su habilidad de comunicar. Ojo, porque hay muy buenos para hablar, pero te joden al fin del día. Un verdadero líder va a ayudar a la gente y va a servir, sin afectar las normas morales de una familia, de una mamá soltera o de un ser humano. Ejemplo, promesas falsas, traiciones. Si mira, inviértale aquí, mañana se le duplica. Mentiras. Cuando escuches camino fácil, sal corriendo, hijo. No existe tal cosa. No hay modelos que existan que todo es fácil. No existe en esta vida. No es verdad. No es lícito. Bien alerta con eso. Es que si lo viera, mi líder, se ve súper millonario en el Zoom. Sí, precisamente para quitarte tu lana, hijo. Dejarnos más jodidos. No toman en cuenta los estragos psicológicos que dejan en una madre afectada. Hello. Te estoy llevando más allá todavía. No dejan en cuenta las pérdidas morales en una familia. Los joden, pero se queda el esposo y la esposa en pleito de soluciones de matrimonios. No les importa. ¿Qué tal? No busques caminos fáciles. Busca mejorarte todos los días. Mira, yo estaba escuchando a una líder que respeto mucho en esta industria, que sí es verdaderamente líder, no es paja. Es líder en toda la extensión de la palabra. Tiene 30 años en una sola empresa. Ojo con esto. 30 años en una sola empresa. La estaba escuchando en su Lamborghini. Lamborghini del año. Es multimillonaria, real y verdadera. No paja. Ella trabaja los mismos cinco pasos que arman Puyol. Los mismos. Y en ese Lamborghini dice, dice cómo la ha llevado a tener éxito dentro de la industria. 30 años en su misma empresa. La entrevistan en su Lamborghini. Y ella termina diciendo esto. Ojo. No es que te cambies de empresa, dice. Es que te necesitas mejorar todos los días para ser más efectivo en tu misma empresa que tú tienes. Ella y su esposo al mes ganan más de medio millón de dólares. Tiene 30 años en su empresa. Nunca se ha cambiado. Una mujer íntegra. Íntegra. Una organización por todo el mundo. Hasta el día de ahora presenta martes, jueves y sábado en su lugar de presentación. Y tiene los rangos más altos de la empresa, hijo. Y pudiera decir, yo ya me retiro que le den ellos. No, es modelo de referencia. Y ella es Irma Ruiz de OVNI Life. Una líder real, no paja, multimillonaria. Trabaja los cinco pasos del éxito. Y la entrevistan arriba de su Lamborghini. Ella dice, estos cinco pasos me han llevado a ser una mujer con muchos resultados. Y al último les mando un mensaje a los líderes. Ya para de estarte moviendo de empresa. Mejórate tú. Lo mismo que les enseñé el día de ahora. 30 años en su misma empresa y no piensa moverse. Mi pregunta es, ¿tú crees que ha vivido de todo? De todo, de todas las oposiciones, de todos los problemas, de todo ha vivido. Pero sigue firme en la visión. Y te la pongo de ejemplo. Importantísimo. No es la empresa, somos nosotros. Por ejemplo, como aquel que dice, es que el presidente de mi país me tiene jodida la calle aquí afuera en el bache. Él es el culpable, ¿no, hijo? El gobierno es el culpable tampoco. Siempre estamos buscando a quien señalar. Es que el vecino me sacó la lengua. Tampoco. Somos nosotros. Si tú te mejoras, todo mejora al lado de ti. Si tú te mejoras, tú contagias alrededor de ti. Interesante. Así que chicos, vamos con todo este 2023. Este 2023 es tu año. Yo declaro que Dios te va a levantar este año. Yo declaro que vas a mejorarte en tu desarrollo personal. Yo declaro que vas a mejorarte en tu habilidad de comunicar. Yo declaro que vas a ser más consciente. Le vas a tocar al vecino. Yo declaro que tus finanzas se van a mejorar. Tu vida se va a mejorar. Un nuevo estilo de vida para ti, para tu familia, tus hijos va a llegar a tu casa. Yo declaro que vas a abrir nuevas plazas, nuevas ciudades a donde tú vayas. Una sola palabra va a provocar cambio en las personas. Yo declaro lo mejor para ti este 2023. Declaro que vas a tener más fe, más creencia en ti mismo, que vas a dejar de fluir en miedo, en duda, en suposiciones, en costumbres, tradiciones. Que te vas a encontrar contigo mismo, que vas a empezar a crecer contigo mismo, que va a agarrar fuerza de nuevo tu propósito en tu vida. ¿Qué tal? Declaro lo mejor para tu vida. En este 2023, tu vida tiene que dar un cambio, tiene que ser algo diferente, una frescura en tu crecimiento que tú vas a tener. Declaro que no te vas a perder ningún evento, que vas a ser más responsable, más responsable, que vas a cambiar tus hábitos. Declaro lo mejor para ti en este 2023. Y te lo está diciendo un humilde servidor que salió de un carro, hijo, durmiendo en un carro, tres años y medio durmiendo en la alfombra de un garage. Aquí, Fred, no es extremadamente frío. Me las miraba bien duro. Tenía que poner tres calentones para poder sentir poquito caliente en ese garage y algunos se me fundían en la noche. ¿Qué tal? No te he contado detalles, te he contado por arribita las historias. Entonces, si yo pude salir de ahí, cuanto más tú puedes lograr las cosas. Un beso a la distancia, un abrazo. Los amo con todo mi corazón y gracias a los líderes principales que me dieron la oportunidad, me tomaron en cuenta de estar aquí en esta noche. Edward, te mando un fuerte abrazo, hijo Karen. Eric, les mando un abrazo. También los felicito porque ya tuvieron su boda por ahí. Dios bendiga su matrimonio siempre, su familia. Son encantadores siempre que vienen a California. Paso un tiempito con ellos. Edward también. Y prometo otra cosa. Prometo ya agilizar el asunto para poder salir a México y a Latinoamérica. Ya ando en eso, chicos. Así que. Y vengan los comentarios. Muchísimas gracias, mi líder. La verdad estamos muy, muy, muy contentos. Agradecidos con esta mentoría que nos deja volados. Todo el tiempo Karen y yo hablamos, cada vez que lo escuchamos en un audio, en una videollamada, presencialmente, nos mueve hasta lo más profundo. Y es reforzar esta visión que nosotros vimos desde hace cuatro años. Y me quedo con varias cosas, pero algo muy importante, la frase que me dejó Marc Marcado ahorita es, quien busca dejar un legado, vida divina es su casa. Nosotros lo vimos hace cuatro años. Nosotros en ese momento descubrimos que estábamos en casa. Y hoy día es lo que queremos con toda nuestra organización, todo nuestro equipo y con todas las personas con las que platicamos. Que quieran dejar un legado, esta es su casa. De verdad, muchas veces, como no nos está costando más, a lo mejor no tenemos nada de valorar. Nosotros venimos de una previa empresa y lo platicamos en algún momento. No teníamos nada como este, un líder que abría tanto su corazón humilde. Y aquí que lo tenemos, a veces lo hacemos a un lado, ¿no? Todavía estamos buscando allá afuera muchas opciones. Tenemos la casa. Totalmente, yo estoy bien emocionada, bien contenta de este Zoom. Chicos, ¿a poco no se nos fueron las horas súper rápido? Quienes, estemos aquí desde el minuto uno antes. De verdad, vamos a pedirle a Dios que nuestro líder Manuel tenga ese pase para venir a México. Imagínense, si así nos prende el corazón, nos incendia la mente. ¿A poco no sienten cuando lo escuchan? ¿Cómo corre ese fuego por nuestras venas? O sea, ¿cómo nos inyecta división ahora que lo tengamos presencialmente? Va a ser una bendición. Va a ser una semilla que va a explotar aquí en nuestro México. Entonces, es un gran privilegio, es una dicha contar con uno de los rangos más altos de vida divina. En corto tiempo, el primer hombre corona. Y tenerlo aquí, ya lo dijo Eric, o sea, una experiencia de nosotros fue que en la anterior empresa los líderes no se sentaban con nosotros. ¡Muchas! ¡Jamás! O sea, ahí, invéntatela como puedas. Inyecta el negocio como puedas. Hazlo como sea. ¿No? Y nos mentoreábamos con líderes de otras empresas porque no había liderazgo. Y aquí... Y aquí lo tenemos desde hace casi tres horas, uno a uno con nosotros. Entonces, es algo que hay que valorar. Vea muchísimo. Y él, que tiene una agenda súper apretada. No, hombre, o sea, yo anoté todo, pero ¿saben qué, chicos? Me quedo con dos. No, hombre, o sea, yo anoté todo, pero ¿saben qué, chicos?